Poder Judicial solicitó esta medida para ambos legisladores. En el caso de la parlamentaria Betty Gladys Ananculí por el presunto delito de falsificación de documentos y uso de documento público falso en agravio del Estado. Por otro lado, el congresista Edilberto Curro López es acusado de haber aprobado irregularmente un ciclo de la carrera de derecho entre agosto y diciembre del 2016. Fiscales del caso Lavallato realizan interrogatorios en Brasil. El nuevo equipo especial inició las indagaciones a tres ex ejecutivos de Odebrecht. Ellos declaran sobre casos vinculados a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski. Ahora nos vamos hasta el centro de Lima con Marcial Vilela. Adelante Marcial. Gracias, buenas tardes y buenas tardes. Nos encontramos en la Plaza San Martín, donde escenas de organizaciones sociales, gremiales y políticas del país se vienen concentrando para dar inicio a una movilización contra el fiscal de la nación, Pedro Chávarri. Vemos todos con carteles en mano, banderolas, otros también llevando la bandera nacional y dispuestos para hacer un recorrido a través de las principales calles de nuestra capital. En esta oportunidad nos acompaña el parlamentario del Frente Amplio, Willer Rosas. Buenas tardes, congresista. Buenas tardes. ¿Participando de esta movilización? Participando de esta movilización, que es una movilización de la ciudadanía indignada y que en esta oportunidad está encarnada nada menos que en el corrupto fiscal de la nación y que no solamente es él, en él se personifica este tipo de corrupción y creemos que no solamente está en el Ministerio Público, sino también en el Poder Judicial y en todos sus niveles. ¿Tiene que dar un paso al costado, en todo caso, para que evite este tipo de problemas y manifestaciones? Yo creo que no solamente tiene que dar un paso al costado, sino que tiene que ser sancionado también, porque el señor está metido en esta trama y no lo dice cualquiera. Está la acusación de una fiscal del Callao en que dice que es parte de la banda, de esta banda criminal de los Cuellos Blancos del Puerto y que por lo tanto lo que hay que hacer es ajusticiar a este señor, no solamente decir que se vaya a un costado, sino también hacer las investigaciones que se tienen que hacer como corresponde a todo delincuente. Y en el plano regional nos vamos hasta Piura con Percy Berecha. Adelante, Percy. Información en vivo desde Piura. Los familiares de María Elena Ramírez Vilches, de 40 años de edad, quien fue asesinada por 16 disparos por unos sicarios en el asentamiento humano El Indio, en Castilla, manejan dos teorías de lo que pudo haber sucedido. La hija de la víctima dijo que sicarios fueron mandados para acabar con la vida de Liliana Ramírez Vilches, conocida con el aperativo de la loca Lili, hermana de la víctima, por parte de la familia Portilla, quienes han jurado tomar venganza contra ella y se confundieron de persona. También señaló que hace unos 15 días su madre tuvo un problema con su yerno, al reclamarle por la manutención de su nieta y no descartan la idea que él sea el responsable del crimen. Durante el tiroteo que se realizó cuando se desarrollaba una fiesta en el Bar Carito, también perdió la vida el músico de la orquesta que tocaba en dicho evento, Adrián Cueva Carmen, de 35 años de edad, y dejó herida a María Ramírez. Las investigaciones y los diversos operativos continúa para poder ubicar a los sicarios, informó en Piura Percibereche para exitosa Perú. Y en Trujillo, Gringacho, fue internado en el penal El Milagro. Alexander Pérez Gutiérrez fue trasladado luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de tendencia ilegal de armas de fuego y municiones de guerra. Y en Deportes, Unión Comercio ganó 2 a 1 a Sport Cristal en Moyobamba, con goles de Dioses y Mimbela, mientras que por los celestes descontó Herrera. 6 y 6, tú estás en Exitosa. A continuación, Los Exitosos del Humor con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Exitosa Noticias. Presentamos... ¡Los Exitosos del Humor! Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Me sorprendieron. Me sorprendieron aquí, cómo he gritado el gol de la uva. Estoy ronco, afónico, estoy agripado. No, pero estamos contentos. Estamos contentos, señoras y señores. Muy buenas noches. Aquí estamos... Tamal, Tamal, Tamal. Tamal, Tamal, Humita, Tamal. Estamos aquí en vivo, en directo, en Exitosa, la radio del Perú. Saludamos a la madre de los 68 provincias que nos siguen a través de nuestra señal de Movistar, Canal 11 y a través de nuestra... 12, 12, 12. 12 de claro, ¿no? Sí, sí, estamos en todas las plataformas. Atención, en la web, en la radio, en la TV. Dulce, dulce, dulce. Estamos en todo lado, damos y cabello. Somos exitosos a la radio del Perú. Estamos completos aquí los camarógrafos, sonidistas, técnicos, el que... Nadie, acá nadie nos mueve, ni a pocento alto nos mueve. Nada nos puede invadir acá. Oye, los evangélicos ya tomaron cines, tomaron teatros, tomaron... Mira, con las cookies no te metas, ¿sabes? No, ahí no. Ahí sí nos vamos todos a defender eso. Está aniversario, Cucarda. Está aniversario, ¿no? Sí. ¿Si te han llamado para actuar ahí? Sí, pero he dicho que no. No, por favor. No tienen pagar en canje. Te pagas. ¿Y qué? No, no, no. No, no. Es muy poco. Yo necesito dinero. Es muy poco. Es muy poco. Bueno, bueno, bueno. Saludos para la gente de la zona VIP. La zona VIP. Un abrazo. 12 de septiembre. Bienvenidos al programa, señores. Ganó la U. Ganó, universitario. Ganó, universitario. Señoras, señores, ganó la crema. Qué bien. ¿Alguien extraña a Chávez? No, nadie, ¿no? Exitosa. Nadie extraña a Chávez. Perdió Cristal hoy día, mi querido. Perdió Cristal, damas y caballeros. Sporting, Cristal, Comercio. Dos a uno. Dos a uno. Perdió Cristal, señoras y señores. Puso el Comercio. Le ganó a Sporting, Cristal. Un excelente tiro libre de gol de Cristal. Pero ahí estamos, universitarios. La reforma política, según Salaverri, dice que se van en tres años todavía. O sea, en tres años pueden ser dos presidentes más, ¿no? Para que dos presidentes más que se vayan. Bueno, y también ha concluido que el informe final, el señor Ollanta Fumala ha tenido que ver... Él es el Capitán Carlos. Él es el Capitán Carlos. Pero a mí me parece que era el Capitán América. Bueno. O será el Capitán Garfio. Bueno, ya está definido. Vamos a ver qué sostiene el expresidente, cómo se defiende. Él dice que es una persecución política. Vamos a ver qué dice Ollanta Fumala. Pero en las internacionales también lo que ha dicho Maduro es increíble, ¿no? ¿Qué ha dicho Maduro? Es incoherente. Asegura que venezolanos emigran con bolsillos llenos de dólares. Ajá, Lucho, tú tienes plata, te haces acá el misio. Está loco. ¿Cómo se van a salir de su país con plata? Ah, ¿cómo se van a hacer? La gente no viene de turismo. La gente viene a chambear, a buscarse el plan. Tráeme a uno que tenga plata. Este linda con la locura, ¿ya? Sí. Que no está loco ya. Pero él lo afirma, lo afirma, lo asegura, lo sentencia. Mira, dice que... Sus compatriotas salen con mucho dinero. Él asegura que los venezolanos salen seducidos por ofertas engañosas. Muy buenas noches, buenas noches. Vamos a hablar con Luis Tobar, venezolano. Me llaman Beneco. Caballero, ¿qué tiempo primero en... ¿Usted es Luis Tobar? No, Luis Tomar, soy. Luis Tomar. Tomar cualquier trabajo, cualquier trabajo que él me presente, yo a la orden. ¿Qué tiempo tiene ya en nuestro país, señor Luis? Seis meses. Sí, usted vino... ¿Es cierto que usted salió con el dinero en el bolsillo? Eso es mentira. Si hubiese tenido dinero, ¿para qué hubo a salir? Claro. Estaría loco. Estaría loco. Yo si tengo dinero, me quedo y trato de tener más dinero. Pero no tengo dinero. No tengo dinero. Entonces tenía que salir un poco más y vendo mi cuerpo. Bueno. Señor Luis, ¿usted en qué... ¿A qué se dedicaba en Caracas? No, yo soy metódico. O sea, me meto de todo. De todo. Sí, yo soy, puedo ser vigilante, puedo ser portero, chofer, hasta marido soy. Hasta marido. Hasta marido soy. ¿Y cuando llegó a Lima o cuando llegó al país, ingresó por Tumbes también? También ingresó por Tumbes, vine por tierra y ya... Yo no tengo raya. No tiene raya. No tengo raya. Horas y horas que hemos venido el trayecto. Y vino, he probado la conchanera en Tumbes, he probado el ceviche caballa en el norte. ¿De qué parte de Venezuela? ¿Usted es de Chiclayo? No, de Curitiba. Ah, de Curitiba. Curitiba, pues. Yo estoy Curitiba. ¿Algún problema? El gentilicio de los de Curitiba. Los curitiveños. ¿De Guadalupe? Los curitiveños de Guadalupe. Bueno, pero acá ha trabajado de todo usted. Yo estoy trabajando de todo. Entonces, ¿ustedes mienten a Maduro que dice que los venezolanos salen con el dinero de Lucido? Ese hombre está loco. El coño de su madre está loco. Está loco. ¿Cómo es que nosotros vamos a salir con dinero? Dice que nosotros vendemos casas. Claro que vendemos casas porque tenemos que irnos de ahí. Porque no tenemos para comer, por eso tenemos que salir. Sí, de verdad. ¿Tú crees que si tengo plata voy a venir a Perú? No, pero tendríamos... Claro, si tuviera plata se fuera a Miami, ¿no? Claro, pero... A pasear. A vivir acá en San Juan de Lurigancho, acá a vivir en... No puede. ¿Dónde está bien? Porque en Los Olivos también hay la mayor cantidad de venezolanos. ¿En qué parte de Lima ve usted? Yo aquí en Coma. Aquí en Coma. Pero si estamos en chorreo, aquí en Coma. Coma está a tres horas. Yo me voy en el bus metropolitano y es rápido, para mí es rápido. ¿Y es cierto que los choferes del metropolitano ya son también venezolanos? Sí, mis panas, son subapanas. Somos gente ya, echamos y le echamos también. Hay una grave crisis en Caracas. Claro, Pe. Ojalá que la OEA, la ONU intervenga. Mira, ya se me quedó el peruano, claro, Pe. Ya se te está pegando el peruano. Claro, Pe. O sea, ya está pidiendo yapa en el caldo de gallina. Ya estoy pidiendo yapa y... Habla, ¿cómo es? Ah, ya está rozando con la corrupción ya. Para una china nomás, Pe. Una china. Ya, listo. Amigo Luis, ¿qué es lo que usted nota en los peruanos que se repite? La característica más saltante. Bueno, que ustedes siempre están en esa onda de querer levantarse a mis paisanas, a mis compatriotas. Esa es la característica más popular. Más saltante, más sobre saliente. Más saltante que cada rato me preguntan. ¿Y el venezolano no mira a la peruana? No, no, no. Escucha, Jaime. ¿El peruano no mira a la venezolana? Ah, perdón, digo, ¿el venezolano no mira a la peruana? Pero que vamos a mirar, si no tenemos plata. Estamos misios, estamos... ¿Cómo vamos a...? Ya, y si la miramos no hacemos nada, porque nada más... ¿Y dónde está Estefany? Estefany, justo, la maquilladora ha renunciado justo cuando aprueban la ley del acoso. Y ha llegado el que ha hecho esa ley. Increíble. Esa ley. Bueno, eh... Pero que está más... Este señor Maduro está podrido y está... Él ha dicho, Maduro ha dicho que ustedes cuando se van de Caracas o de Venezuela se llevan 5 mil dólares en el bolsillo. A ver... Déjame que me ría. ¡Sabroso! ¡Sabroso! Bueno, amigo... Bueno, vamos a ver si la gente sigue... Llama, porque hay muchos venezolanos que escuchan el programa para que pueda dar su punto de vista. Entonces déjame saludar a Amanda, Miranda, que son gente... A Pedro, ¿no? Que son gente de Venezuela. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer peruana y una mujer venezolana? ¿La diferencia? Sí. Bueno, el jean. El pantalón nada más. Después todo esto... Ahí, ahí, ahí. El pantalón que sale con molde. Parece que usted sale con molde. Es mucho pan. Hay bastantes venezolanos que están con unas termos en las calles. Vendemos tequeños. Hoy día yo he comprado un tequeño. Pero no son los tequeños peruanos que conviene con guacamole, con palta. Cuando el tequeño venezolano viene con quesito, con quesito así... ¿Al cajamarquino? Sí. Sí, quesito. Bueno, señor, ¿usted a qué se dedica? Es que no, dígame para trabajar. Me estaba hablando que... No, pero usted dice... ¿No trabaja usted? Estoy trabajando, pero quiero ganar. ¿En qué trabaja? Yo trabajo desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche, de las doce de la noche hasta las seis de la mañana. ¿Pero en qué trabaja? Soy taxista, también en comercio, vendo en Amarra, vengo, hago trabajito aquí en Exitosa, hago de todo, mi hermano. ¿Y usted ha oído de la crisis económica de su país, sus hermanas? No, me he oído del calor. No, claro. Pero la pregunta va, ¿su familia también está acá? ¿Su papá, su mamá, sus hermanas? Claro, que ha venido un poquito y yo extraño a mi perrito, extraño a mi perro, mi mascota. Ah, y tal. Sí, y nosotros venimos acá con el único fin, y eso que se quede claro, de que no venimos a quitarle el trabajo a nadie. Venimos a buscar un trabajo. Buscando un mejor futuro. Buscando, buscando un trabajo. Y que a veces lo encontramos, y si lo encontramos, lo cuidamos. Y si lo cuidamos, lo tenemos, lo arropamos, y por eso nos quieren acá, porque nosotros somos eficientes. Entonces, ¿a qué se debe que el presidente Maduro haya dicho eso? Que está loco. Coño, su madre está loco. No hay otra explicación, que está loco. ¿Cómo dice que...? Ah, que ustedes vienen a vender papas con huevos, chocos. Papas con huevos, papas con huevito de corní, vendemos tizanas, vendemos todo. Y viene a decir que nosotros salimos con dólares. Por favor, señor Maduro. Que fuera, fuera de foco. Maduro, madure usted. Una característica de la inmigración venezolana justamente es que la gente sale sin dinero, sale sin plata. Bueno, quiero saludarlos a todos ustedes. Ahora sí estamos completos. Ahora sí estamos completos. Bueno, les habla Nicolás Maduro. Contento, feliz de la vida. Saludarlos a todos ustedes. Realmente he tomado muchas medidas del caso. He mandado inclusive aviones, definitivamente, para que los venezolanos se regresen a Caracas. Bueno, capacidad para solo 100 personas. Han regresado 90 personas solamente. Fartan 10. O sea, estoy esperando a Miranda. Estoy esperando a Amanda. Y estoy esperando a Stephanie. Stephanie, la verdad, Luchito está bárbara, que se quede. Yo quiero la flaca, por el hombre. Claro que sí. Bueno, ¿para qué me han citado? Que usted está diciendo de que nosotros salimos de Venezuela. Arrumpale la cara. ¿De qué está diciendo? ¿Que me vas a romper la cara? No, acá el venezolano. Si eres hombre me miras a los hombres y me rompe la cara. No, pero señor, usted ha dicho que los venezolanos salgan. No, 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 no. No sea matón, no sea matón, no sea matón. Usted es un impresentable, un pusilánime. Pero mira. Usted ha dicho que los venezolanos no me voy a enamorar. Escúchame. Ah, bueno. Usted ha dicho que los venezolanos salen con dinero de Venezuela. Los hombres miran a los ojos. Pero usted está diciendo de que nosotros hemos salido con mucho dinero, que vendemos casas, motos y tenemos plata y salimos con cada uno sale con 5.000 dólares. Yo estoy debiendo 5.000 dólares en Venezuela, en Curitiba. Estoy debiendo en Caracas. Estoy debiendo en Carabobo. Estás debiendo tanto que la verdad que no tienes ni para la hojita afeitar porque no estás afeitado. Yo sé que están jodidos. Por eso yo digo, la gente está reclamando en Venezuela, en Caracas, por ejemplo, el papel higiénico. Yo digo, si no tienen para comer, ¿qué van a...? ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Yo no lo entiendo a usted. Yo no lo entiendo a usted. Yo digo, la gente en Venezuela está pidiendo el papel higiénico. ¿Para qué va a querer el papel higiénico? Si no tienen para comer, entonces ¿para qué van a...? ¿Que se va a limpiar? Por favor. ¿Que se va a limpiar? Lo digo con toda mesura, pero yo he mandado los aviones para que regresen a Caracas porque la Venezuela se va a regenerar definitivamente. ¿Qué? Usted está mal. ¿Cómo piensa que la gente se va a devolver a un país donde no tenemos libertad de expresión, no tenemos posibilidades de crecimiento, no tenemos posibilidades de nada? Bueno, es verdad. Es verdad que no hay libertad de expresión en Venezuela con decirte que a los venezolanos, los odontólogos le sacan la muela por el potito. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque allá en Venezuela no hay libertad de expresión, no se puede abrir la boca. Es complicado, así como en Cuba, que fue los pioneros de esa dictadura realmente, pero eso no lo vamos a permitir. En Colombia le estamos mandando una querella para indemnización a todos los colombianos por los 5 millones de colombianos, de venezolanos que están en Colombia. Y eso la verdad que no lo vamos a poder permitir porque tienen que regresar a Venezuela. ¿Y para qué vamos a regresar? Es un paraíso. ¿Pero para qué vamos a regresar? Es un paraíso. ¿Es un paraíso qué? No, paraíso estamos, para pasarla bien con todas las venecas. No, 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 no. ¿Sí, no? No queremos regresar. José Cacho quiere ir a Caracas. A mí déjeme aquí, me mandé un avión lleno de familiares de mi distrito para que venga para acá. No, disculpa, el único avión que conozco yo es a vínculas, nada más. Ah, bueno, bueno, coño es su madre. Coño es su madre, bueno. Coño es su madre. Entonces, ¿por qué ha dicho usted? Coño es su madre es lo que dice este presidente. Siguiente, ¿por qué ha dicho que los venezolanos... ¡Ándate la coño es su madre! Usted ha dicho que los venezolanos salen con dinero de Venezuela. ¿De dónde ha sacado esa realidad o esa irrealidad? Usted ha soñado, se ha caído de la cama. ¿Qué es lo que tiene usted? Bueno, la gente dice... ¿Por qué se atornilla usted ahí? ¿Por qué nos maltrata? Pues no me maltrato, sino simplemente estoy siguiendo el pensamiento ideológico de Simón Bolívar. No metas a Simón Bolívar, cabrón. No metas a Libertador. Es una falta de respeto que a Libertador Bolívar, ahora en el Perú, por ejemplo, ahí donde están los venezolanos buscando una chamba, yo, bueno, se los agradezco porque de alguna forma están buscando el pan del cada día y yo se los agradezco porque son hombres de trabajo. A Bolívar, ahora, al héroe, Bolívar, a Libertador Bolívar, en Perú lo tienen como un jabón. No, ya no hay jabón, ya no hay jabón. Y a San Martín también. Ahora lo tienen a Bolívar como un detergente y con puntitos azules todavía. No te pasa. Es una falta de respeto. Señor periodista, más de dos millones y medio de venezolanos desde el año 2014. Estamos que sale y sale y sale. Ya está vacía Venezuela. Ya está Venezuela no ya. ¿Cuándo venezolanos hay? Maduro y su gente, ¿no? No, que habrá cien mil. Nada más, acá todos estamos acá. Bueno. Pero mírense. Piura chiclayo. ¿Usted qué vendió en Venezuela para poder venir? ¿Se ha vendido su moto, su casa? ¿Qué ha vendido usted? ¿Yo qué iba a vender si no tenía nada? O sea, yo... No tenía compra nada. Me dijeron que me iban a pagar. Me dijeron que me iban a dar y me vine así, por tierra. Ahora... Ah, se vino sin trabajo. O sea, no le ofrecieron uno... No, no, acá me... No, yo sé que acá... Ha venido así a la interpelia, a la aventura. Me bajé en Fiori. En Fiori me bajé. Está hablando Serrano y Florandino. Serrano y Florandino, está hablando... Sabrosón. Lo que pasa es que ustedes están viviendo así, de sol a sol, como Serrano y Florandino. Muchas gracias, amigo venezolano. Señor Maduro, ojalá... Ojalá muera pronto. Este, vamos a hablar de la ley del acoso, que ha sido aprobada a los piropiadores, a gente que le gusta mandar besos, que le gusta fastear a las flacas, que le gusta fastear a las mujeres, a nuestras damas, que tienen los días contados. Pero hay chicas que realmente cuando van, por ejemplo, al Parque de las Leyendas, el animal que más le gusta es el alce. Parece mentira, pero es verdad, ¿sí o no? El alce es lo que más le gusta, ¿sí o no, Calcaterra? Claro, le deja el alce. Pero ojo que también van a ir a prisión los que propalan, los que difunden videos, los que te pasan esos videos. Yo conozco varios que podrían tener hasta 20 años de cárcel. Claro, definitivamente. Esa de la mamá del cocodrilo. Nos quedamos sin camarógrafos. La mamá del cocodrilo. La mamá del cocodrilo. No, mira, te paso el video ahorita. Mira, mira. Pásame el video, por favor. Tito, Tito, a mí te me ha pasado una buena. Todos se quedan mudos, callados, se quedan seriecitos, ¿no? Porque todos tienen pareja realmente, bueno, por lo menos la mayoría. Castigo por esos videos íntimos que te llenan, te llenan el almacenamiento de tu giga, se te acaban. ¿Por qué? Porque muchos videos. Yo te le pido, por favor, a mi amigo Pedrito Contreras, no me estés enviando. Ya le dije el nombre de pedido. No me envíes esos videos. Y él es un... Y todavía lo musicaliza. Él es un asistente porno, ¿no? Por no hacer otra porquería. Él es un asistente porno porque por no hacer otra porquería, obviamente, se dedica a esa vaina. Pero realmente... Me sorprende de Carlos Salazar que me envía oraciones y cadenas. No, ahora viene Mari Carmen Marín y por eso es que Octavio está desde las 7 de la mañana con su frazada acá, esperando a Mari Carmen Marín. Realmente es una cosa increíble. Es a hincha ser rico de las damas que se hacen presente aquí en los exitosos del Morseco 23. De 3 a 5 años de cárcel, va a ver. Así es, así es. 3 a 5 años de cárcel que lo metan cadena de perpetuos hay 15 años más, por si acaso. Bueno, ahí la amplitud del proyecto es, de verdad, alcanza no solamente a la gente que enamora, sino a la gente que sirea, que silba a una chica y que la chica no está de acuerdo. ¿Cuál es el límite? No, pero la gente que... Es el que permite, la señorita. Pero la gente que es siria, ¿es de Siria o cómo? No, ven de Sirio, ven de Sirio. No, es de Siria. Y Pakistán, porque sirven solamente para enamorar, pero deben regalarles flores, bombones, algo, ¿no? Ojalá que al menos lo Medio Oriente. Sí. Aló, ¿cómo están? ¿Te habla Stephanie? ¿Stephanie? Sí, soy Stephanie. Yo me dedico, yo me dedico al maquillaje y bueno, yo me dedico a echar polvo, pero ¿quién me echa polvo? Bueno, pero tú tienes mi teléfono. ¿Pues teléfono? Bueno, está bien, no te preocupes, pero para empezar. Tú como hombre, varón, yo mujer, tú me tienes que llamar a mí por teléfono, o sea, me tienes que apretar el asterisco. Eso era antes, ahora es la equidad. Bueno, pero ¿qué piensas tú de que se va a incorporar una pena de tres a cinco años de cárcel a aquellos que empiecen a piropear o a acosar de alguna manera? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es un acoso para ti? Un acoso simplemente, o sea, que yo estoy, por ejemplo, en el metropolitano y simplemente un hombre viene atrás y viene con... Mira, hay un hombre que la verdad que me estaba haciendo un roce social espectacular por, tú sabes, lo rapido, con que encontró fuego rapido, por Troya. Y la verdad que yo, oye, ¿qué me estás haciendo, mañazo? ¿Qué me estás haciendo? Y yo le digo, no, lo que pasa, mi amor, no te estoy acosando sexualmente, lo que pasa es que me han... Lo que pasa es que me han pagado con sencillo. O sea, con sencillo le pagan bastante monedas y con eso me estaba rozando. Ese la estaba bajando realmente, pero... Y no le dijiste, tú cada paradero te aumentan el sueldo. Claro, cada paradero te aumentan el sueldo porque obviamente lo peor de todo es que yo me ganaba en cada parada. En cada parada, bueno. En cada parada yo me ganaba. ¿Cuál es el piropo que más te ha molestado, que te ha sacado de tus casillas? No, no lo puedo decir. Es irreproducible porque aquí los perolos dicen tanto, no lo puedo decir, los jaimes. Son cosas de manera insultativa, dicen. ¿Qué te han dicho? O sea, me dicen, palomita cuculí, palomita cuculeadora. Si no te cuculieron ayer, te culían ahora. ¿Dónde paga? No, no te voy a hacer eso, mi vida. Eso es demasiado. Ahí son tres años de casi 10 balazos en el mismo hueco, mi hermano. Ahora sí estamos completos. platos. Mire, ahora una cosa, hay también, ojo, para que sepa Aldo, porque hay un también por chantaje sexual también. Chantaje sexual, que hay gente que aprovecha su cargo social, hay gente que tiene algún obstante, algún poder, digamos, en una empresa, entonces una chica va con el currículum y le dicen, si no te acuestas conmigo, no entras a trabajar. Eso ya es pegado. Yo tengo un muy buen currículum, yo le digo, y ustedes lo saben, todos los días han visto que yo tengo un buen currículum, ustedes saben, ¿verdad? Claro, claro. Es verdad, pero es verdad, yo estoy parado maquillando a todos los exitosos del humor, pero a mí, ¿quién me da un brochazo? ¿A mí quién me da un brochazo? El hostigamiento sexual. ¡Solo, para! A mí yo he pasado de tanto, yo he pasado por todos los canales, nadie me ha hostigado. Flash. Bueno, vamos a ver la propuesta, bueno, es una realidad, esta situación que castiga a las personas que tienen esta forma de actuar socialmente inapropiada. Yo no tengo la culpa de ser sexy, yo no soy como Magali Solier, que tengo la teta asustada, yo la tengo bien prominente porque, ven, ya no se consigue para ser presidente del vaso de leche. No, parezco una fiesta infácil porque tengo un globosita que... O sea, me dicen, aunque tengo la tortelada, porque es que viene con gelatina, eso es mentira, yo todo es natural, natural de Caracas, Carabú. Miren ustedes, miren ustedes, escuchen ustedes la consideración en esta ley, por ejemplo, vigile, siga o busque proximidad física con la víctima, ya está penado. Miren usted, establezca, escuche Rubén, intente establecer contacto a través de cualquier medio, red social de comunicación, incluyendo obviamente redes sociales, correos electrónicos o cualquier otro medio informático con la víctima o persona, ya también está penado. No, pero en mi caso, en mi caso no está penado, está penado, de verdad, o sea, en mi caso no está penado, está penado. O sea, o sea, si te dicen, te invito a una pizza. Ya está. No, 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 depende de la intencionalidad que le digas a la... Te invito a una pizza y te parto en cuatro. Claro, si me invitan a una pizza, me quieren pixar y la verdad que, la verdad que no. Por ejemplo... La verdad que se la dan de galán y pero al final termina siendo ñoqui. Te invito a un pollo a la brasa pero te separo las piernas. Claro, me quieren dar, me quieren dar. Ya hay connotación sexual ahí. Me quieren invitar a un pollo a la brasa, me quieren dar la parte del pescuezo y yo quieren que le entreguen la rabadilla. Están locos, la papa no se la entreguen nunca. Por ejemplo, te invito a bailar este... Te invito a una discoteca, a bailar la lambada. La gente cree que soy caja vacía porque le manda... ¿Vos quieren que soy caja vacía porque me levanta fácil? O si no, vamos a bailar esa canción. Vamos a bailar esa... Vamos a bailar esta canción sin pijama. También ya está penado. También ya está penado. Claro, claro. Si te dicen, por ejemplo, te jalo a tu casa, te jalo hasta la esquina. Ya, 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 la levanta, es un levante. No es la vida. Tú sabes que hay muchos carros y camionetas que son como la sartén. La que sube está frita. Yo me sé todo ese cuento. O sea, yo no he nacido ayer. Si te dicen, te invito a una fiesta y no te vas a perder ninguna pieza. No, 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 la verdad es que no me aguanto. Por ejemplo, que mamacita está Fiorella Retis. Yo no he nacido ayer. Saludos a la Fiorella Retis. Que está muy guapa de morada. Ha venido tarde, o sea, ha venido de morada. Muy guapa ella, definitivamente, pero ya... ¿Qué pasaría si es al contrario? Si el acoso es a un hombre igual. Hay mujeres que acosen a un hombre. Lo ve muy guapo, lo ve como grenadilla, pura pipa, pero también baboso. Definitivamente, porque baboso, porque no da la plata para pagar la cuenta. Pero definitivamente no es mi caso, porque yo soy una señorita. Bueno, ya lo saben. Entonces, delito de acoso sexual será sancionado con pena de tres a cinco años de cárcel. Así que esta gente... Claro. Esta gente también que está enamorando a las personas, a las policías que están dirigiendo el tránsito también. Son consideradas acoso. A partir de ahora solamente acepto cadena de oración. El otro día yo le dije a Jaime Ayerbe. A Jaime Ayerbe yo le dije a otro, me quería enamorar a mí. Ah, Estefane. Yo le dije a ver qué dijo el mes de Jaime, pero yo no soy virgen. Tú eres virgen, me dijo bien. Yo no soy virgen. Tú no eres San José, yo tampoco soy un pesebre. Así que ha hecho un lunes nomás de una vez. Vamos a ir a un acoso. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. ¿Sangre a los pulmones? ¿Y el izquierdo bombea sangre a todo el cuerpo? Colecciona con tu diario caribeña. El Atlas Visual y el Porqué del Cuerpo Humano. Una ayuda única para los chicos que están en el colegio. Para que puedan comprender la anatomía y funciones de nuestro cuerpo. De una manera muy divertida. Con gráficos, preguntas y respuestas muy bien explicadas. No te quedes. Todos los días sale una lámina. Atlas Visual y el Porqué del Cuerpo Humano. Reclámalo gratis con tu diario caribeña. Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha. En más de sesenta y cinco ciudades. Y en Lima. En los noventa y cinco punto cinco. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de vuestra bandera. Con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! Hoy que me encuentro lejos, quiero dedicarme esta canción con todo mi amor. En la gran cordillera de los Andes, sobresale una pujante ciudad, Cerro de Pasco, considerada la capital minera del Perú. A tesora en sus entrañas, ricos yacimientos de plata, cobre, zinc y plomo. Chaupimarca, llanacancha y Simón Bolívar conforman esta altiplánica ciudad real. Cerro de Pasco, exitosa por su gente. Cerro de Pasco, exitosa. Te informa con la verdad. Llega para superarlo todo. Para hacer una revolución en la cumbia. Agua Azul. Sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical. En lo profundo de mi alma, tengo un sitio guardado para... Agua Azul. Y su gran delantera, liderados por Lucho Paz. Hacen de tus eventos los más espectaculares. Agua Azul. ¡Contáctanos! Comunícate con nosotros. En WhatsApp, 977-307629. Continuamos con... ¡Los exitosos del humor! Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Las instituciones pueden cambiar si cambiamos a las personas. Usemos la fuerza de nuestros votos para lograr el gran cambio que Chorrillos necesita. Bejarano y yo, desde la Municipalidad de Lima, vamos a demostrar que hay gente honesta y capaz que sí quiere hacer las cosas de manera correcta. Bejarano, alcalde de Chorrillos, marca las dos B de Unión por el Perú. Tú escuchas, exitosa. ¡Hablemos claro! En estos momentos se está realizando una marcha, una marcha contra Pedro Chavarri. Hay una marcha que a toda costa lo quieren sacar al fiscal. Hay mucha presión ya. Hay una presión, pero él no quiere irse. Está atornillado, está pegado, está ahí, cementado. Es increíble que hasta los fiscales que él ha designado, estos mismos fiscales no quieren que esté. Esto ya tiene que cambiar, esto de raíz tiene que salir. De raíz, entonces llamemos un agricultor. De raíz hay que sacarlo con espátula porque no quieren salirse de este negociado porque siempre se ha visto que hay un negociado. Ahí hay una forma de hacer dinero, de trabajar y de abandonar a los ciudadanos que necesitan una justicia justa, como diría Toledo. Además. Además, vamos a hablar de Daniel Salaverri, el presidente del Congreso, que habló de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. En realidad, la reforma judicial, ¿no? Él ha dicho que la reforma política, que es el global, la verán plasmada en tres años. Y hay tiempo para discutirla. O sea, en tres años. Pero se está viendo que, se está comentando que el fujimorismo pretende controlar la OMP y la RENIE, porque los jefes de la OMP y la RENIE salen de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, el CNM es el que pone las cabezas de estos organismos. No, pero al decir tres años es como decirle al presidente, aguarda, que no vas a cerrar ningún congreso. Claro, claro. Que acá se van a hacer las cosas que queremos hacer, pero que tienes que esperar. Esperar que suba el Juan Auris a primera. Claro. Tienes que esperar. Eso es lo que le está diciendo a través de estas declaraciones de que va a haber una reforma de aquí a tres años. Las reformas tienen que hacerse ahora. Ahora tienen que hacerse. Y en el lado legislativo el presidente ha salido a decir que, de todas maneras, el referéndum va, la reforma va, que va a comenzar ahorita la recolección de firmas. Es decir, cada quien juega en su cancha. Vamos a ver si hay un consenso y que finalmente se den las reformas que el Perú necesita. Y que no nos estén paseando como pasean a los niños el fin de semana en el CUNEPAR. La reforma constitucional está en la comisión que preside la congresista Rosa María Bartra. Y ese es otro tema, porque ahí está designando, vamos a hablar mejor, mejor no más largo, porque si no el presidente se va amarga. Vamos a hablar con Martín Chicharra, el presidente del país, hasta el momento. Vamos a hablar con Martín Vizcacha en estos momentos, son las seis con treinta y seis minutos. Hola señor, profesor Jirafales, usted quiere el referéndum como sea y está diciendo ta, 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 también huevo frito realmente al Congreso. Efectivamente, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder dirigirme al país que está en estos momentos desesperado. Está más desesperado. Yo estoy desesperado. Está más desesperado que gato en moto en circulación. Está más desesperado que escolar cuando no lo levanta un micro. Claro, está muy desesperado el pueblo. Entonces, ¿qué queremos darle al pueblo peruano? Tenemos que darle las... Puede ponerse la banda bien, presidente, es una falta de respeto. Siempre se pone la banda mal, usted es el presidente, caramba, hay que respetar la investidura. O usted quiere una banda asolapada, que es otro tipo de banda. Está mal, está mal. No, está mal. Eso le pasa por hablar. Lo que pasa es que yo giras por todo el Perú. Está hablando, pues, con... Está haciendo campañas. Y está hablando de manera enérgica en las calles. ¡Chac! No vamos a doblegarnos, no vamos a doblegarnos de ninguna manera. Bueno, ¿hace cuánto tiempo? Hace tres meses que le llevamos los proyectos de ley al Congreso y no hacen nada hasta ahora. ¿Qué están haciendo? Peleándose, están discutiendo, están que toma, dame, dame. Entonces, no... Ay, joven, eso es lo que digo yo. ¿Qué opina que Rosa Bartra, que Bartra trae problemas a su gobierno, realmente está diciendo definitivamente que usted está en otro mundo? Realmente, usted está de manera acuciosa, fregando, incitando al Congreso que está haciendo oídos sordos, realmente a su referendo y a su plebiscito, pero ellos sí están avanzando con ese tema, con la reforma del Poder Judicial, porque están jodiendo a todo el país. Entonces, ¿qué opinas de repente? ¿Qué opino de que no se están dando las muestras de trabajo? ¿La muestra de orina o de sangre? No, muestras no de sangre ni de orina. Ojalá fueran de muestra de sangre ni de orina, para saber de qué clase, de qué raza son. Porque no se están dando muestras de trabajo, consciente, trabajando. Estamos queriendo que esto se haga ya, 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 ya. El pueblo lo pide, la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo. O lo que se ve en la banda, que parece más mayordomo y fiesta patronal, por favor. Es verdad. Pues es mi vida, es mi vida. Yo trabajo así, ¿no? Y entonces, yo estoy yendo a los... y siento que el Perú me dice, Martín, 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 cambia al país. Martín, Martín, cambia. Y eso, lo sueño. ¿Usted está dispuesto a disolver el Congreso, a disolver de una vez por todas el Poder Judicial, señor Caracolanga? O sea, si es que no se da esas reformas, yo tengo que aplicar la Constitución. Si no hay una cuestión de confianza, aplico la Constitución. Yo aplico la Constitución. ¿Y cuál es el mecanismo de la...? Hay licencia para. ¿Ah? Hay licencia para. ¿Va a pedir cuestión de confianza? A pegar la Constitución. Por supuesto. ¿Cuándo la va a pedir? ¿Para hacer fiesta? Sí la pido. ¿Pídala? No, pero... Sí la pido. Se pone en el Chavo del Ocho, Garama, va a terminar con su palito en el hombro, lléndose a Acapulco, saliéndose de Palacio y Gobierno, porque la fuerza de Keiko no es cualquier cosa, realmente es la primera fuerza del Perú, número uno. Presidente, usted vio, no sé si vio las imágenes del día que se presentaron en la Comisión de Constitución los exmiembros del CNM y estaban almorzando ahí juntos en el comedor del Congreso, en el sótano. Así es. Estaba Noguera, estaba... Y Nostrosa. Y Nostrosa, estaban todos reunidos, todos los hermanitos. Así estaban, así estaban. Era como Walter y Javier, hermanos de Aipek. Hermanos juntos. Estaban ahí. Bueno, ¿usted qué piensa de la Comisión de Constitución que la maneja el fujimorismo? ¿De ahí van a hacer la renovación, la reforma del Poder Judicial del CNM? Yo de verdad, presidente, yo no le auguro nada bueno a esta comisión. Bueno, usted que es, mire, un simple periodista, yo que soy... Simple periodista. Usted que es un simple periodista, yo que soy el presidente de la República, estoy llamando a conciencia para que se haga esas reformas inmediatamente. Yo estoy, mientras estoy trabajando en el Ejecutivo, viendo cómo Ica va a crecer, porque Ica se va a hacer una mina. Ica, una mina, donde va a converger minería y agricultura. ¿Dónde Ica? ¿En Ica? ¿En qué parte? ¿En los Aquijes? Va a haber trabajo. ¿En palpa dónde? Va a haber 1.200 millones de inversión. 1.200 millones, que gano al año acá. Hay que ir a Ica, porque ahí está la plata. Entonces, ojalá que nos contraten. Ahí, en Ica, en Ica, hay una inversión. Estoy viendo, en Cajamarca, estoy viendo en... Usted está viajando bastante, ¿no? Pero más inversión hay en el Puente Quiñones, en Canadá, en la Colmena, ahí hay muchos invertidos. Hay más inversión ahí. Ahí sí hay una inversión. En la vaina es una broma, ¿no? Son inversiones dolorosas. ¿Qué gasolina usa su helicóptero, ah? Gasolina, este... ¿O si se moviliza en un helicóptero? Es petrolero, petrolero. ¿O tiene su...? Helicóptero, petrolero. Helicóptero, petrolero. Lo que pasa es que estamos siempre ahorrando, ¿no? Estamos ahorrando. Sí. Entonces, temas importantes que deben debatirse, como la bicameralidad, por ejemplo. La bicameralidad. Pero yo estoy, no solo por la bicameralidad, sino la Cámara de Gas para los congresistas y muchos magistrados que lo merecen realmente porque están haciendo oídos sordos a... A tanto pedido que se necesita del país. Estoy harto. A mí me han elegido para gobernar, para ser coherente y consecuente con las ideas. Y yo quiero decirle al pueblo perno que no nos van a doblegar, que seguiremos trabajando para darles a ustedes lo que necesitan. Un desarrollo sostenido, con instituciones sólidas, reformas actualizadas para que el Poder Judicial sea un Poder Judicial creíble. ¿Usted cree que cometió un error al reunirse dos veces con Keiko Yukimori? Ya lo dije. ¿Podría decir usted Keiko? Nunca más. Keiko Hinova fue al reunirse con ella y ahora lo está queriendo embarrar porque le ha clavado un puñal por la espalda, como muchos lo hacen. Efectivamente. Ya nunca más voy a creer en la palabra de esa señora porque me dijo que iba a ser reservada, iba a ser discreta y... Y cada vez la veo más gorda. Parece que fuma y no bote el humo. Ah, no, no. En ese aspecto no me ha dado cuenta. Es una ampolla con ojos. No me ha dado cuenta, pero sí, a mí me cayó pesada después de lo que digo. Ah, pero es una cantidad de peso. ¿Qué le pareció el gol de la U el último minuto? Ayer. Ayer, pues ganó 2-1 al UTC. No, no, no estoy enterado porque estoy más metido en temas sociales. O sea, usted está como actor porno, está recontra metido. Yo estoy metido, sí. Ya, perfecto. En temas sociales, temas de política del Estado. Ya, ya. Eso es lo que queremos hacer. Perfecto, perfecto. Yo está recontra. El referéndum va... ¿Y qué pregunta van a ir en el referéndum? En el referéndum, por ejemplo, va a ir si debería volver Michel Soifel a esto de guerra. Me parece muy bien. Me parece muy bien. Pero no le parece ese tema ya superficial, no es importante. ¿Tú qué piensas? ¿Debe volver o no devolver? Para mí debe volver Zumba. Zumba le da vida. No, Zumba está en combate. No está en esto de guerra. El hecho que a ti, Aldo, te Zumba es otra cosa. Pero Zumba le da alegría. No, pues. No te pasa. Además, Zumba ha puesto su discoteca en un quito. ¿Ves cómo yo pongo ese tema en el debate y ustedes empiezan a discutir? Esos son temas importantes. ¿Usted cree que Brunela, Orna, se tiene que casar ya con Recha de la Cuña? Porque ya lo ha sacado demasiado. Esa es una pregunta que también debería ir. Está en el referéndum. Debería ir en el referéndum. ¿Qué hacemos con Tilsa? Otra pregunta que debería ir. ¿Debería volver el escarrio o no? Claro. Y otra pregunta importante debería ser tizana o emoliente. Tizana o emoliente. Emoliente, pues. Emoliente tiene verde. Emoliente relaja. El emoliente no relaja. Vitaminiza. La valeriana relaja. Pero el emoliente también tizana. Tizana el riñón. Tizana el hígado. El emoliente. Otra pregunta que debería ir en la pregunta del referéndum fue. ¿Sería vuelve o no Mayimbu? Claro. Otra de las preguntas que podría en el referéndum es. ¿Debe continuar ese mismo diseño? ¿Con ese mismo diseño jugar la selección peruana? ¿Con ese mismo diseño de camiseta? ¿Usted cree que Mayimbu podría ser ministro de Cultura? ¡Me! Yo digo, ¿no? A ver, dígame, me. ¡Me! ¿Usted cree que Advíncula puede jugar sin chor? Si Advíncula juega sin chor, se le van a subir las hormigas. Eso es importante. Otra de las preguntas podría ser. En el referéndum, ¿debe traer más papa el pollo a la brasa? Es importante. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque a veces sobra chimichurri. Sobra chimichurri. Yo siempre pido más papa. Ahora, si no pides pollo y pides gallina, la gallina ya viene con más papa. Pero no todas las... No todas las pollerías traen chimichurri, ¿ah? No, no, no. A ver, todas las pollerías deberían vender aguadito. Otra de las preguntas... Otra de las preguntas que... ¿Debe la esposa peruana tener por lo menos una amiga venezolana? Es importante. Es una pregunta importantísima. Pero está incentivando al trampolín. No, ¿qué trampolín? No, pues, si tiene una amiga venezolana, está incentivando al... No, pero eso es una cuestión de darle... Y en eso tiene razón, de verdad, porque para ser sincero, la fidelidad solamente se encuentra en los equipos de sonido. Efectivamente, usted lo ha dicho. Está complicado ahorita, ¿no? Bueno, ya... Una venezolana guapa, imagínate, Estefane, Amanda... Otra pregunta podría ser, ¿debe volver Maribel Velarde? Maribel Velarde. Tiempo que no la vemos a Maribel Velarde, ¿no? Claro. Y, pues, ¿qué será de su vida? Estuvo con cuánta gente, de verdad, que no vamos a mencionar, porque si no, no dan vuelta realmente, pero... A su mariachi la vela le arde, o sea... Claro. Otra de las preguntas, ¿el pueblo debe elegir al Consejo Nacional de la Magistratura? Es una pregunta que... Esa sí es serio. No, esa no debe ir. No, pues, si ese... Eso sí es serio. Debería, debería, ¿no? Pero eso no da rating. Eso no da rating, pero debería ser, pues, señores, de Bicacha, claro. ¿Debe haber renovación por tercios en el Congreso? No, pero usted lo ha agarrado un tercio, más bien al Congreso. Lo ha agarrado un tercio, porque realmente ellos no quieren eso y están diciendo que no, más importante es el fenómeno del niño, más importante es el frillaje. Esas cosas son más importantes, la anemia, no el referéndum, el plebiscito, el Poder Judicial, ni la elección a los... a la reelección de los no congresistas. Ellos están cuidando... están cuidando agua para su molino, definitivamente, ¿no? Efectivamente. Yo le quiero preguntar algo que tiene que ver mucho con la coyuntura. A mí me va a preguntar al presidente. La coyuntura. ¿Usted cree que Susy Díaz ama a su chivolo? Es una pregunta muy importante que tiene, porque Susy Díaz es un patrimonio cultural de nuestro país. ¿Usted cree que la Tigresa del Oriente ama a su chivolo también? Porque las dos están con chivolo. Y pues a los chivolos les gustan mayores. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Otra pregunta podría ser, ¿debería volver Gonzalo Núñez? ¿Debería volver Gonzalo Núñez también podría ser? Claro. Esa es una pregunta muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martín Vizcacha. Son las seis con cuarenta y seis minutos. Y vamos en estos momentos con, nada más ni a menos que con Rambo Cinco. Yo creo que ya no. No, yo creo que sí. Yo vi en la película Los Indestructibles parte tres. Ayer la vi justamente y de todos, y de todos, estaba Arnold Sosene que te había hecho una mazamorra. Estaba bandada. ¿Para qué dar pena? ¿Para qué dar pena? Por eso te digo. Pero Rambo estaba bien parado y era el protagonista de la película Los Indestructibles tres. Y yo creo que Rambo sí se merece una parte cinco. Es como que vuelvan a dar, buscando a la mamá de Marco número dos. Silvester Stallone, o sea, Silvester Stallone tiene todavía su cuerpo bien formado. Y Rambo, lo demás sí parece. No sigas, no sigas. Lo demás sí más bien tiene el cuerpo de Rambo, no de Rambo. Porque la verdad que están hasta el perno. Bueno, de nunca acabar, Silvester Stallone confirma el inicio del rodaje de Rambo Cinco. El veterano actor estadounidense, porque lo importante es estar dos unidos, porque está con su flaca. Volverá a encarnar al intrépido John James Rambo a sus 72 años. Increíble. 72 de aquí, si era eso. Se va a formar el rodaje de esta nueva entrega, la cual aún no tiene un director confirmado. Se está hablando de Steven Spielfen, perdón. Tendrá lugar en Londres, Bulgaria y la victoria aquí en Lima. Se está hablando que Gustavo... Hablando de Quintas Domínguez y de Davis Orozco. Ya se está confirmando a los Juanelos en esta película de Rambo. Se está hablando de John Kelvin. John Kelvin. Yo creo que... Galo. ¿Vas a comenzar a hacer eso? En este Rambo Cinco... Cinco, ¿no? En Rambo Cinco muere Pepe... Muere Pepe K. ¿Cómo están, señores? En este Rambo Cinco aparece Yuca. Les habla este Rambo, con cuerpo de Rambo. Hola Rambo, ¿cómo te va? Soy Silvestre, soy viejón. Dice que en esta película Rambo recupera Matute, ¿es cierto? Claro, definitivamente recuperamos Matute porque se dice llamar pastor, pastor alemán, porque ladra, pero la verdad que no predica nada. Es un falso profeta del señor Alberto Santana, Santanás. Santanás, porque se lleva todos los diezmos y las limosnas de los pobres feligreses. Sí, 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 no. Te sientes mucho más moderno, te sientes maluma, daddy, junkie, niquichang. ¿Podrías en esta película Rambo Cinco matar a Inostrosa? Claro. Yo te haría el favor, pero ¿cuánto hay? ¿Cuánto me das por debajo de la mesa, como dice Luis Miguel? Por debajo de la mesa, ¿cuánto tenemos mis sueldos? ¿Será pues... No, pues... En esta película Rambo, vas a grabar en Bulgaria, vas a grabar en Londres, en las Islas Canarias, y vas a grabar, dice, en una zona donde hay mucha bala, ¿vas a grabar en Callao? No, no, la verdad que no, porque... Bulgaria no, porque yo no soy vulgar, en las Islas Canarias tampoco, pues no lo tengo como un canario, si no pregúntale a Guti. ¿Quién te acompaña en esta...? ¿Quién te va a doblar? No, la verdad que a mí nadie me dobla. Nadie me dobla porque yo mismo hago las escenas en vivo y en directo, perdón, digo, en directo. No, no te hagas, porque a mí me han dicho que tú te ibas a cazar osos, y cada vez que te ibas a cazar un oso, el oso te terminaba violentando. No, chucha, chucha. Te terminaba dando vueltas y tú... ¡Una sola vez me pasó! Escúchame, y después... Dice que la primera vez se va en el Rambo 1, se va a cazar osos y un oso blanco, plum, le dio vuelta. ¿El oso blanco le dio? A Rambo 2, a Rambo. En Rambo 2 volvió a ir y un oso pardo le dio vuelta también. A Rambo, increíble, increíble. En el... En el... En el Rambo 3 va nuevamente y un oso negro de nuevo lo conectó. ¡Tú, Dios mío! No puede ser. ¡Ya! En el Rambo 4... En el Rambo 4 volvió y el oso le dijo, ¿cómo te gusta que te volteen? Increíble. Una vez sí me pasó realmente, yo estaba en una carrequilla y un zambo así tipo al vinco, la culto Guadalupe me dijo, a verse, yo lo vi, carandazo, estaba totalmente con boxe. Yo le dije, ¿a dónde me llevas? Me dijo, te llevo, te traigo. O sea, ya me había hecho chaca chaca. Increíble. Bueno, entonces vas a grabar el Rambo 5. 5, 5, 5, 6, 7, 8. Porque acá tenemos a Gringacho para toda esa gente brava. Yo quiero unas caribinitas más bien para que me adornen un poco a sitios rápidos y furiosos que siempre graban con flacas. Yo también necesito unas cuantas flacas. No sé si Stephanie, Miranda, Amanda o Fidel Arrequis pueden colaborar conmigo para hacer la película. O puede ser Miguel Moreno, porque como esta es una película, se trata de un rodaje. Entonces Miguel Moreno puede colaborar con eso. Bueno, vas a grabar, este, necesitas un general, porque el general, ¿cómo se llama tu general que siempre te llama Trauman, no? Trauman, Trauman. Acá podríamos prestarte al general Signeire, que ya para ese tipo de estar preso. Por supuesto, definitivamente estás. Oye, yo podría trabajar ahí en tu película. Te pongo la gasolina. Bueno, si me pones la gasolina tipo Daddy Junkie, realmente yo sí acepto. Acepto porque realmente eso es lo que cariño. Aunque tenemos una producción multimillonaria, pero de todas maneras yo te he visto siempre en el Congreso y tú me casas muy bien porque siempre animas la parada. Dime, Dime, Rambo, podrías en esta película, Rambo 5, podrías explotar el Congreso. Claro, sería maravilloso, realmente. Yo pongo la dinamita, pongo la mecha, pongo fósforo y reviento al Congreso, sería fabuloso porque realmente el Congreso para mí es una mina, porque no hay oro ahí, sino está para explotar. No, 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 no quiere llevar a este puneño que le puso un dinamita a un hostal porque lo sacaron, porque gritaba mucho a su pareja, lo sacaron y regresó este puneño y le metió dinamita, esto ha pasado recién. Bueno, hablemos claro, el puneño dijo, ¿sabe qué? Me quitan mi parte fogosa, ahora le voy a dar fuego a ustedes. Y le hizo volar el hostal, un hostal que en quechua significa pasay chaca. Bueno, estamos conversando con... O sea, a ese puneño podría llevarlo. ¿Cuánto va a estar...? ¿Qué día se va a estrenar este...? Bueno, la verdad que yo soy bien erótico, no se van a estrenar en salas, sino en dormitorios. Estamos hablando con el actor Silvester Estalón... En el cine Colmena, Le París, Balta, Cine Colón, City Hall, esos son los cines porno. Tú sabes que yo soy bravo también, porque tú sabes que yo soy Rambo, manejo pistola, pero la verdad que lo que tengo es una bazooka. Pero tú ya no puedes... Nada, no vale nada, la entrada la hago yo. Preséntame a tu hermana, yo le hago la entrada. Pero la verdad ya Rambo ya no estás para esas cosas. Mira, mira Nicolás, mira. Si estoy... Ustedes que son anémicos es su problema. Y eres un fósil, eres un fósil. ¿Cuántos años tienes tú, Nicolás? No, mira, yo tengo 60 años. Yo soy... Tú eres fósil, yo soy fusil. Escúchame, Rambo, lo que va a pasar en la película Rambo. Rambo inicia una búsqueda en la que Rambo descubre una mafia de tráfico. Una mafia de tráfico sexual. ¿En el brai? Sí, destruye a todo el brai, con solamente un cuchillo. Su hermana, su media hermana fue raptada y él se tumba a todo el ejército. No me cuentes toda la película porque ya no voy a ver... Ya le vas a quitar el interés. La verdad que yo... Al final resulta que... Yo mato a 100 personas... ¿Con qué? Con un corta uña. ¿Con un corta uña? Claro, ¿para qué más? Mira, un Victorinox mato a 3.000 personas con un Victorinox. ¿Qué es Victorinox? Ese que tiene... Ay, 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 ese. Varias navajitas. ¿Qué has nacido? Con un alfiler mato a 5.000. ¿Con un alfiler? Lo importante es la actitud, la personalidad, no importa el arma que tú tengas. ¿Y te peleas nuevamente con el ruso ese? Claro, yo le he pinchado varias veces. ¿Cuántas veces no le he pinchado el ruso ya? O sea... Pero tú, ¿sabes a quién no puedes tumbar? A quién no puedes tumbar. No, no, a Keiko. A Keiko, bueno, la verdad sí está muy gorda, difícil de tumbar realmente. No, pero... Pero esa es la fuente número uno. Este ya sería su quinta entrega de Rambo. No, pero este sería su quinta entrega de Rambo Chichiricoso. No, yo nunca me entrego, ¿ah? El único que se entrega es Oscar, porque siempre dicen... Siempre han dicho la entrega del Oscar. Oscar es el único que se entrega. Yo Rambo no me entrego. Si Rambo hay 5, ¿por qué no puede ver a Sumare 3, 4, 5? Yo no entiendo. O Gregorio 2. Yo ya veo a Margarita 8. Yo soy hincha de Carlos Sancantara, porque tanto él como yo somos machines. Machines, claro. Machines, somos machos de verdad. Tengo pelo en pecho. A mí no me parieron, me tejieron. ¿Por qué no llevas a Gringacho ahí a tu película? ¿Por qué este Gringacho me maneja fusil? Dame el teléfono. Lanzas cohetes. Claro, realmente, realmente. Yo definitivamente voy a contratar a Gringacho. Y a Broncano, también Broncano. ¿Por qué no? Claro. Sería maravilloso. Es cierto que... Tienen un privilegio de tener a Rambo aquí en Los Existosos. Es lamentable. Es formidable. No sé qué haces. En esta película que vas a hacer... Invítame tu padre. ¿En cuántos países van a pasarla? Invítame tu padre. ¿En cuántos países van a pasarla? Bueno, en Pakistán, que yo no sé Pakistán, porque la verdad... En Irán, que yo no sé si irán a ver la película, pero los de Arabia Sudadita sí van a ir de todas maneras, ¿no? Este, porque ellos son muy asiduos de ver, obviamente, cine, ¿no? Porque les gusta a las mujeres, sobre todo, salir en cinta. Sí. Estamos hablando con Rambo, que va... ¿Usted qué ha visto? No. Yo no he... Estamos hablando con Chavarri. Yo no he visto ni un Rambo, de verdad. ¿Tú has visto? ¿Ni un Rambo has visto? Un Zambos. Esas películas... A los hombres les gustan las películas de acción, las películas épicas. Son las mejores películas. No me digas que... Es que es fantasía, porque Rambo aparece, 500 mil balas, y ni una le cae. Yo caigo... Parece que los que dispararon fueron los de la Policía Nacional. De un helicóptero me lanzo y caigo parado como gato. Y no sé reír. Yo tengo siete vidas. Le dan de todo y no muere, ¿no? No muero, ni campeón, racumín, nada, no muero. Tanta bala, ni un camarógrafo muere. No, de nada, por eso yo estoy con estas películas, estoy embalado. Los que mueren son los camarógrafos, ¿no? De Rambo. ¿Y va a ser en 3D, 4D o...? ¿Ah? ¿En qué? ¿Va a ser en 3D o 4D esa película? 4D, que es una heladería muy buena. Porque a mí me gusta mucho el helado, sobre todo el helado macho que viene con dos bolas. ¿Podrías pacificar el bra en Rambo? ¿Pacificar el bra en Rambo? Por supuesto, yo... Pero ya me... Pero ¿cuánto hay? Tampoco lo voy a hacer gratis. ¿Te quedas con toda la merca del Valle? ¿Con toda la merca del Valle? Ah, no hay ningún problema. En diciembre para pasar una blanca Navidad, realmente. Bueno. Bueno, gracias. Esta película sí se va a subir. Gracias a las que te adornan. Se va a proveer, dice que es cierto que Quique Suero te va a dar las bombas. ¿Las bombas? Bueno, a él sí, la verdad, no por gusto le dicen filamento. Está metido en todas las bombas. Listo. Muchas gracias, Rambo. Listo, listo. Bueno, esta primera de las películas, Rambo en el 82, después del 88, en el 2008. Y ahora Rambo... ¿Cómo es? ¿Y ahora quién sabe voy a meter también a Pinocho? Rambo 5, de verdad. Rambo 5. Y viene más, ¿eh? Rambo va a estar con una metrita en una mano y con la otra en un bastón. Porque está viejo y hace 72 años. O sea, estoy haciendo una saga y de ahí voy a hacer un replay. No, ya, no. Está ahí. Sigo en Canebarro. Rambo en Canebarro. Rambo en Canebarro porque así lo ha querido la gente y voy a seguir para adelante. Claro que sí, Norbert. Le estabas preguntando por el ruso, pero el ruso no se pelea con él en Rambo, sino en Rocky. A mí me gusta la rusa, no me gusta el ruso. Pregúntale, ya vamos a la pausa. ¿Quién gana, Rambo o Galarreta? No, la verdad que Galarreta tiene un par de garfios que son temibles. Listo, gracias. Son muy temibles, realmente. Yo prefiero a Johnny Depp. ¿A Johnny Depp? ¿Como el hombre de manos de tijera? No, yo prefiero a Johnny Depp. Yo prefiero ver la casa de las flores cuando habla la chica y dice, ¿qué está pasando? Bueno, me voy a retirar, me voy al cuartel Hoyos Rubios, que es una gringa que tiene los Hoyos Rubios. Una gringa espectacular. Me retiro, cuídense, vamos a una pausa y regresan Los Exitosos del Humor. Son las 6 con 59. Regresamos, Yamini, Marín, Carmen, Marín. Ya regresamos con Los Exitosos del Humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Una radio que nace en lo profundo de la patria. ¡Exitosa! Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima, en los 95.5. ¡Exitosa! Una marca que lleva los colores de nuestra bandera con periodistas al servicio del pueblo. Somos una plataforma informativa sólida. ¡Infórmate con Exitosa Perú! Juanuco es Cotosh, el templo de las manos cruzadas. Uno de los lugares arqueológicos más antiguos del país. Más de 4.000 años de antigüedad. Juanuco, clima cálido. Mujeres hermosas, hombres de trabajo e ingenio. Conoce en Juanuco la tradicional danza de los negritos. Típico baile en homenaje al niño dios. Juanuco, exitosa por su gente. Juanuco, exitosa. Te informa con la verdad. Porque los políticos a los que elegimos, no solo eran ladrones, sino eran ineficientes. Más del 50% de los presos peruanos están bajo prisión preventiva, pero ellos no son ni millonarios ni políticos. Eso es lo que debieron resolver. Y en vez de hacer eso, se tiraron la plata. Hasta nuestros sistemas de control estaban diseñados para que la corrupción florezca. De lunes a viernes, de 10 a 12. Y ahora también los sábados, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Nos encontramos aquí, en Exitosa, la radio del Perú. No se lo pierda. El microinformativo de Exitosa. El microinformativo de Exitosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego, en el artículo 183, el Jefe de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura por un periodo renovable de cuatro años. ¡Exitosa! ¡Exitosa! Y adicionalmente, con respecto a la rendición de cuentas, actualmente el Congreso ya puede remover a los miembros del CNM. Y rendir cuentas, en realidad, ya está previsto en la Constitución para organismos constitucionalmente autónomos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo. Está recogido en el 162 de la Constitución. Por eso es que se ha propuesto en esta iniciativa que el CNM también deba rendir cuentas periódicamente, porque es un mecanismo de control que no significa abuso, significa simplemente dar cuentas. Sedapal anuncia corte de agua este viernes en Villamaría del Triunfo. Debido a trabajos de limpieza, se restringirá el servicio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en los dos sectores de los pueblos jóvenes, Vallecito Bajo y Arenal Alto. Así como los asentamientos humanos José Carlos Mariategui, etapas 1, 3 y 7, Santa Rosa de Belén, San Gabriel Bajo, Ampliación Vista Alegre, 30 de agosto, Garcilaso de la Vega y la Ampliación 1 de mayo. En el plano regional nos vamos hasta Piura con Percy Berecha. Adelante, Percy. Información en vivo desde Piura. Un remolino creó espanto a los alumnos de la institución educativa Miguel Grau de Morropón en la región Piura. Horrorizados y en medio de gritos de pánico, los niños presenciaron este fenómeno natural que fue captado por el celular de uno de los docentes del colegio. El remolino de arena arrasaba todo lo que encontraba a su paso. Especialistas descartaron que tenga relación con un próximo fenómeno el niño, pero el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, indicó que no se ha registrado heridos ni daños de consideración. En la Sierra Piurana es muy frecuente los fuertes vientos que inclusive se levantan los techos de las casas, por lo cual las familias pidieron la ayuda de las autoridades. Mientras tanto, Cenami monitorea estos fenómenos. Desde Piura informó, Percibereche, para Exitosa, Perú. Y en el BRAEN, policía detiene a mujer por explotación laboral a dos menores. Se trata de Esther Quispe Borda, de 46 años, intervenida en flagrancia al reconocer ser la dueña del local del distrito de Quimbirí, en Cusco, donde la policía encontró a las adolescentes de 15 y 17 años quienes atendían a la clientela del bar. Siete y cinco, tú estás en Exitosa. Continuamos con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Síguenos en las redes sociales. En Twitter, arroba exitosa PE. Continuamos con... ¡Los exitosos del humor! Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Señoras y señores, estamos en los exitosos del humor. Ahora, y saca todo el peroso a las siete con seis minutos y vamos con el segmento de pelotas afuera. Estamos con Gonzalo Núñez y... Sí, Gonzalo y Martín Fernández. Martín Fernández, internacional, amigo, internacional, nada que hacer. Efectivamente. ¿Qué opinas de la U que ha ganado 2 a 1 a UTC de Cajamarca con la presencia de Manco o ya Mancoya? No, con la presencia del hijo del Chorrillano Palacio, que es el Apóyame Chorrito. Apóyame Chorri, ese Chorrito es un petizo que mueve metro veinte. Pero Chorri es Hernano. Lava su ropa de licuadora, su cabeza le huele a pie. O sea, si se mueve una canica, el hijo del mundo es mío, por favor. El hijo se le ve más chiquito todavía. ¿Más chiquito todavía? Más chiquito, sí. O sea, ¿él juega en fútbol o en fútbol de mano? No, juega pero al ras. ¿Al ras? Al ras, sí. ¿Al ras? Sí. El UTC de Cajamarca con Franco Navarro planteó bien el partido. Creo que era un partido como para el uno a uno. Sin embargo, la jerarquía y la sapiencia y la experiencia del viejo este de Denis hizo que la U gane un gol agónico. Es la garra crema. La garra crema que al minuto noventa y cinco, al minuto noventa y cinco metió el dos a uno a UTC de Cajamarca. Y la garra... Jaime está feliz de la vida. Está ahorita afónico. Jesús Muñoz también es de la U. De la U, claro. Es más, es tan merengue que... Ahí no hay garra. Jesús Muñoz es tan merengue que cuando muera... Ahí no hay garra, hay suerte. Cuando muera... En el fútbol se juega con estrategia. Ahí no hay garra. No hay, no hay garra. Jesús Muñoz cuando muera quiere que lo cremen. O sea, ya más merengue no puede ser, ¿no? Y le cuida la torta con merengue. Es más crema no puede ser, ya. ¿Pero eres gallina o no? Gallina no eres, ¿no? ¿Eres gallina porque pones huevos? Claro que sí, es distinto, es distinto. Fernando Armas también es de universitario. No, yo soy Silvio... Yo soy... Coleguita, yo soy Silvio. Arturo Álvarez también es de universitario. Coleguita, yo soy Silvio Violencia. Yo no soy... No, yo soy Silvio Violencia. Yo no soy... Yo soy Coache. Soy Coache. No lo sé, pero Fernando Armas es de la U. Ah, ese Fernando Armas es de la U. Es de Chiclayano, viene a ser de la U. No, no, no. De Laurich es de Miguel Moreno. Miguel Moreno es de Chiclay. De Chiclayo del norte. Debe ser del Boca de Ferreña. De Laurich, de Laurich. ¿Qué tal cómo estás, Silvio? ¿Qué tal cómo te va? ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cuándo regresas a Existosa? ¿Cuándo regresas a Existosa, Gonzalo? Pronto, pronto voy a volver. Si no, que estoy en una vacación en que tengo que... ¿Te fuiste a ICA? ...reformarme, digo... Tengo que relajarme porque estoy... ¡Carajo, déjame hablar! No, no, déjame hablar. No, ya, por favor. Yo no sé para qué han puesto a Calcaterra. Gonzalo, Gonzalo, tú estuviste en ICA y me han dicho que ahí te pasaste a las líneas de Nazca. ¿Es verdad o no? No, no digas eso. Son personas sanas. Yo te pregunto. Son personas sanas. Yo te pregunto y tú me contestas. No, soy una persona sanas. Totalmente relajado en un ambiente de recuperación. Hablamos de fútbol. Pero déjame que cuente mi experiencia personal, carajo. ¿Sabes cuál? ¿Te gusta el vino, no? Totalmente. ¿El vino más nervioso cuál es? ¿Cuál? No me vino. Ah, totalmente. Ah, lo justo. Bueno, pero hablemos de fútbol, colega. Para eso estamos en este... Ah, hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Pizarro, pero no de fútbol peruano porque no es fútbol. Esto no es fútbol. Esto no es fútbol. No es fútbol. Yo también opino lo mismo. Esto no es fútbol. Yo siempre lo he dicho, Tito del Barro, que tiene 87 años de edad y gran recorrido. Todos estos cacacenos babosos que están en la Federación Peruana de Feos, no de fútbol. Definitivamente, UEFEA está haciendo la dirigencia de fútbol peruano. Realmente deberían regresar los semilleros, los interescolares, deberían regresar la Copa Perú. Esos, ahí salen los grandes jugadores, señoras y señores, que ahora está totalmente exterminado. Esas ligas, realmente para sacar grandes jugadores. Y ahora estamos perdiendo con Holanda, estamos perdiendo con Alemania. Y se viene con Estados Unidos en octubre los partidos. Y vamos a volver a perder, yo aviso. ¿Para qué fijo? Vamos a volver a perder con Estados Unidos. Y Chile también nos va a ganar. Chile nos va a ganar. Son rasudos, ¿ah? Chile ayer empatado con Corea, 0 a 0. Y si cae Corea, cae Patalón. No, yo digo. Estamos con la espina clavada. No, está totalmente de acuerdo contigo. Ah, gracias. Pero estamos con la espina clavada. Dos partidos amistosos, dos partidos perdió Silvio. Pero, ¿qué crees? ¿Debe despedirse en estos partidos, Pizarro? No, debe... Yo creo que el que debe despedirse es Gareca. ¡No, bolas! ¿Cómo vas a votar a Gareca si Gareca acaba de agarrar el buzo? No es técnico. No es técnico. ¡Diamar, hijo! ¡Cállate la boca, feo! ¡Cállate la boca! La selección peruana de fútbol dicen que es como un televisor malogrado. No hay técnico que lo arregle. Pero Gareca es la única alternativa que tenemos. ¿A quién tú tú podías reemplazar? Porque no es cuestión de sacar a Gareca. A cualquiera. ¡Cualquiera! Hasta Mosquera podría ser entrenador de la selección. No, ese está mosqueado ya. Es Mosquera. Está mosqueado. Por supuesto. No tenemos... Está mosqueado. O sea, vamos a esperar que digan el proceso. Estamos aprendiendo. ¿A dónde, señor Gareca? Ya retire. Renuncie. Por dignidad, renuncie. Respete a la selección peruana. Si Gareca renuncia y tú estuvieras en un caso hipotético, hipotético, como entrenador de fútbol, ¿qué cambios harías, mi querido amigo Silvio? Tres. Tres cambios. Defensa, medio y delantero. La miércoles. Y banca incluida. Banca incluida. Es la verdad. Yo creo que Pizarro debe pedirse en este partido. ¿Tú qué piensas, Silvio? Pizarro ya no está, mi querido Gonzalo. Pizarro ya no juega. Pero debe de pedirse en un partido. ¿No crees que oficialmente tiene que pedirse? No perdamos tiempo hablando de Pizarro. Compársese, compársese. No perdamos tiempo hablando de Pizarro. Hablemos de Peña. Hablemos de Abrán. Esos son jugadores nuevos. No vamos a hablar de Pizarro. Entonces, hablemos también de Cuquín. ¿No es cierto? Bueno. ¿Para qué? Yo creo que Pizarro tiene que pedirse. Oye, Cuquín era un extraordinario jugador. Un armador espectacular. Se armaba todos los fines de semana. Realmente, no, definitivamente no. Se armaba toda la semana, Cuquín. Johan Sotil también fue un gran desperdicio. Hijo del Cholo Sotil. Pero se quedó Cholo porque, la verdad, los amigos están cuando tienes plata solamente. Cuando se quedó pobre ya no había nadie. Realmente, una cosa espectacular. Se perdió también. La verdad, ¿cuántos jugadores? Manco. Manco, manco. Definitivamente, ¿cuántos jugadores se han perdido, mi querido Silvio? Pero Pizarro debería pedirse contra Jamaica para que acceda el gol. Cuto Guadalupe debutó perdido. Él ya debutó malo. Claro. Debutó malo. A Cuto Guadalupe le decían, juega por el centro. Se iba al centro de Lima. Le decían, juega por el callao. Se fue a la punta. O sea, remata al arco. Lo vendió 10 horas. Y ahora está en problemas. El Cuto está en problemas. Sí, es un pastor. Porque ha puesto un restaurante y él es el que está cobrando. Cuando hace la comanda, joder, comienza a multiplicar. No le da la cuinta. No sea malo. No le da la cuinta. No sea malo. La calculadora se muda de su mano. Así es. Se arranca. Se arranca. Silvio, Pizarro debe despedirse contra Jamaica. Mira, si tú lo dices, Gonzalo, ya que se despida. Claro. No es que lo diga yo, huevón. Sino que tiene que despedirse. Tiene que largarse. Oficialmente. Claro. Pizarro ha dicho que prefiere Alianza. Pizarro ha dicho que prefiere Alianza en vez del Bayern. Eso que lo hace grande. En vez del Bremen, en vez del Bayern. No, ¿sabes? Eso es para la barra. ¿Quiere terminar su carrera futbolística en Alianza Lima o en el... Pizarro ha dicho que prefiere a Pocento Alto. No, yo creo que... No, ese es un... Ah, ya, ya. Alberto Santanás... ¿Quiere comprar el Monumental? Tiene plata. Tiene plata. Tiene plata. Un millón cincuenta mil dólares. Un millón cincuenta. Ha pagado por esa... Tiene cincuenta y cuatro iglesias. ¿Cuánto? Cincuenta y cuatro iglesias. Se hace todo el... El dueño de Julio Iglesias. Y de Enrique Iglesias. Claro, de Enrique Iglesias, de Julio Iglesias. No te pases. Un montón de plata. Con los diemos, con las limonas. Increíble. Qué falta de respeto a Dios. Yo no entiendo de dónde saca tanta plata este señor. De dónde, de los diemos, de las limonas. Pero tanta plata. ¿De tanta plata cuántos señores... ¿No estará lavando? Como llanta que lava la ropa. No, no, no. Él tiene la... Él tiene plata. Él tiene plata. Deberían hacerle una despedida a Pizarro en el hipódromo. Al menos ahí con sus caballos. Claro. Pero tiene... Tenemos que despedirle ese gol. ¿Entendemos que...? Y dice que sus caballos no son, no son, no son, no son de, ¿cómo se llama? De pedigrí. Pero yo creo que sí son, ¿ah? Porque la verdad yo vi un caballo de Pizarro que se chocó hasta encontrar un poste y yo vi que el caballo era de pura sangre. De pura sangre. De pura sangre, claro. Yo creo que el que deben hacerle... Se reventó la cara. Al reventó. Se reventó la cara. Al que deben hacerle su despedida. Se ha chocado, se ha chocado él. ¿Qué hace acá? ¿Quiere una chela? Yo creo que al que deben hacerle su despedida es a Gareca. ¿A Gareca? No te metas con Gareca. No, no te metas con Gareca. Por tu culpa, ayer no salimos al aire, hueón. Y por tu culpa, por tu culpa, Stephanie no ha venido. Deberían, deberían sacar a Ricardo Gareca. Deberían sacarlo. Con él no vamos... Él tiene que pagar su camioneta. ¿Tú crees que vamos a ir a Qatar? No me alcanza lo de palco, ni para la llanta. ¿Tú crees que vamos a ir a Qatar? Yo, yo. No vamos a ir a Qatar. No vamos a ir a Qatar. No vamos a ir a... No vamos, no vamos, no vamos, no vamos. Pero esto es horrible. Es miércoles un tocadijo que te has tragado una... ¿Te has tragado un tocadijo que es miércoles? ¿Cuántas letras te faltan para la camioneta? Me faltan tres letras. Tres letras. Ya pagué la ASA, me falta la Yon. Ya, pues, tío. ¿Qué, tío? Apóyalo, pues. No, sí, sí, tengo plata guardada. Yo llorré ya, pero el hombre... Bueno, respeten a Gareca. Gareca se tiene que quedar. Así como se tiene... Señoras y señores, Maricarmen Marín está aquí en Los Exitosos del Humor. Ella sí cumple. Gisela dijo hace un año que venía, todo el ataque que viene. Gisela, Barbara Streisand, Naomi Campbell, dijeron que iban a llegar, pero lamentablemente hasta ahora no han llegado, pero Maricarmen Marín sí se hizo presente. Son las 7 con 15 minutos y estará dentro de un minuto aquí en Los Exitosos del Humor. Una florante jurado del Yo Soy. ¿Qué vas a decir de Maricarmen? Mugre de ombligo. ¿Qué vas a decir? Mugre de ombligo. Rubén, ¿alguna vez has visto la mugre de ombligo? Claro. Te la presento, está con ojos. Mugre de ombligo. Está con ojos. Mugre de ombligo. Pero al menos estoy en el centro. Claro, lo importante es que... No, tú eres el medio de un ser humano realmente. Mugre de ombligo. Increíble. Yo digo, coleguita, porque yo hablo y digo las cosas como son. Yo no le vengo a pasar la franela a nadie. Yo le digo las cosas como son. ¿Para qué llevar a Calcaterra para hacerlo jugar 36 minutos cuando no lo vas a volver a poner? No vas a volverlo a poner en uno. ¿Acaso Tempone no jugó algo? Tempone, Boné no juega en la selección. No, no, Tempone Chibolín porque Tempone las hembras. Pero yo te pregunto, ¿a Calcaterra lo estás probando en qué hotel? Lo estás probando, digo, deportivamente. ¿Para qué lo lleva? Está malo. ¿Para qué lo lleva? ¿Para qué lo lleva? ¿Para qué lo lleva? ¿Tú crees que Calcaterra hizo una buena perfumaz? ¿Por qué repites tanto la palabra, Miguel? ¿Tú crees que hizo? ¿Hongo de una? ¿La buena perfumaz hizo Calcaterra con Alemania? No, no sé para qué fue. Yo no sé. 36 minutos, dos veces lo mató con la pelota. ¡Cállate, Fe! Lo único que ha hecho es tomarse una foto para subirlo a su Instagram. Nada más, es verdad. Se intercambian camisetas con los alemanes simplemente porque quería que le presentes a la hermana que es teutona. ¡Nada más! No te pases. Pesó las 7 con 17 minutos. De ahí jugamos con Estados Unidos. ¡Hongo de uña! ¡Hongo de uña! ¡Feo! ¿Jugamos con Estados Unidos? No me importa. Yo lo digo porque yo conozco a tu hermana y lo importante es estar dos unidos. De todas maneras. De todas maneras. Estar dos unidos. Y me encanta el Connecticut por Detroit. Dime, mi querido... ¿Cansas? ¿Cansas? No, no me cansas. Primero es Montana. Acá va a llegar ahí. Con el Washington. Este... ¿Cómo se llama? Gonzalo Núñez, dime, ¿cuándo es el partido con Estados Unidos? El 12. El 12 de octubre. El día de la raza. El día de la raza. El día de lo que ganar. El día que se descubrió América. Que el Detroit al Colón salió con el cuento de que iba a descubrir América y la reina le dijo ¿Tú qué crees que se vas con tus amigotes a chupar? No, pero lo importante es que Colón a la reina le paró el huevo. Es importante. ¿Le paró el huevo? Le paró. Ese macho de machos. Sí. Efectivamente. El 12. Y el 16 juega con Chile. Y Luis XV, Enrique VIII, ¿son reyes o muebles? Muebles. ¿Son de Luis XV? ¿Son muebles o reyes? Son muebles. Explícame, pues, doctor. No entiendo. Disculpa la ignorancia. Soy neófito en eso. Bueno. Soy neófito. Disburgueme. Pizarro debería retirarse, creo. Pizarro ya tiene 39 años para 40. 40 cumplirá cuando se retire. En el Verden Bremen, el equipo de los lagartos de Alemania, que ha dicho claramente que ya es su última temporada y se va a retirar. Lo único que quería era jugar. Nacionalizarse alemán para cobrarse la venganza contra Perú. Y meterle un gol a Perú, pero no le permitió. Ya no le va a permitir. Más bien, hablando de Alianza, el día domingo juega Alianza con Esporte Cristal. Ok. Con sus murales nuevos, sus paredes bien limpias. Está el señor de la imagen del señor Milagro. Está Hayo Legario. Está también Fran Ruiz. Está Marcel Salazar. Los jugadores que han sido símbolos de Alianza Lima, como Canco Rodríguez, Gualdir Sáenz. El Canco, lo más. Canco Rodríguez. Copriva. Bueno. Copriva, por supuesto. Darío mucho trigo. Es de Mágico González. Ese tema está para rato. El tema de los hermanos Soto. Los hermanos Soto. Los hermanos Soto son espectaculares. El día domingo a Cristal, que hoy día ha perdido Cristal frente a Unión del Comercio. Lamentablemente, Unión del Comercio. Pero son comerciantes, se dedican a otra cosa y paralelamente se dedican al fútbol. Al fútbol, efectivamente. Y Cristal, hoy día se rompió. Se rompió el Cristal. Hoy día se rompió Cristal. Ayer ganó Universitario en una gran presentación de este jugador viejito Dennis. Sí, se rompió el Cristal que entre Pilsen. No importa, Cusqueña, que entre alguien. Entre alguien acá. Efectivamente. Efectivamente. En este momento está que juega por Rosario con Municipal 0. Luis Advíncula integra importante lista junto a Mbappé, Salah y Gareth Bale. ¿Pero qué te parece el gol que le hizo Alemania Advíncula entre el arquero y el palo? Exactamente. La metió Advíncula el único jugador con palanca al piso. Sí, bueno. Un golazo. Un golazo. La velocidad. La velocidad que imprimió el rayo. Rayo Vallecano. Vamos a conversar con Ricardo Careca. Señoras y señores, Coba con vida. Ahora, señoras y señores, vamos a hablar con Mazorcavieja. Señoras y señores, Ricardo Careca, Carecagua, 7 con 20 minutos. ¿Cómo está, Ricardo? La gente siempre habla mal, es maledicente, es neófita realmente en el fútbol, pero usted está haciendo unas tácticas para futuro, para Qatar en el 2021 y en la Copa América que viene en el 2019. El 2022. Y camino... Qatar 2022. Qatar 2022. Camino se hace al andar, como dice la frase. Pero ya se hace al andar, a pesar de que el camino es largo, pero ladran Sancho, perros que nos están ahuyentando. Claro. En líneas generales... Y dejad que los perros ladren, símbolo que estás avanzando, y tú estás avanzando. Estamos avanzando, ya lo dice el refrán, dime con quién andas y diré qué juez te ayuda. Claro. Nosotros estamos haciendo cosas importantes. ¿Viste lo que Advíncula? Antes de Advíncula le decían triatlón. ¿Por qué? Porque hacía todo y nada, nada, nada a la vez. Al final nada, nada, nada. Entonces... Es cierto. Es cierto. Pero hoy día Advíncula... Ha aprendido, ¿no? Ha aprendido mucho. Ha aprendido mucho. Ha aprendido a correr, aprendió a marcar. Ha aprendido a centrar. Ha aprendido a ponerla. A ponerla. Antes la ponía en cualquier lado. Recuerda que Advíncula tiene tal físico que está para el alargue. Sí, no, definitivamente. Entonces, Advíncula ya es un jugador de primera línea. Es imposible que Corzo... ¿Está al nivel de Alves? ¿Está al nivel de Alves? Que Corzo debe ir pateando con la izquierda porque por la derecha no va a tener cabida. Que pruebe la izquierda, ¿no, Corzo? Sí. Corzo pone corazón, pone mucho punto honor, pero no está a la altura de Advíncula. ¿Pone a lo que le operaron? Porque cuando le bajó el chorro a Advíncula en un entrenamiento de Perú, notamos que Corzo no tiene proyección. Sí. ¿No? Cuando le bajó el chorro. No, efectivamente, Advíncula, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de este muchacho. ¿Está probado que es peruano o es francés? La gente piensa que es angolés. Angolés. Claro. Pero es un USA in ball peruano. ¿La gente cree que el mape, el francés que fue campeón mundial, es el negrito francés mape, es como Jimmy Sante, es el mejor jale? Del PSB. Lo que pasa es que el PSG. Del PSG, sí. No, del PBC. Yo creo que Advíncula va a terminar jugando el próximo año, si no juega en el Atlético Madrid, juega en el Sevilla. ¿En el Sevilla? En el Sevilla. Yo me lo veo en los caimanes. ¿Los caimanes lo ves? Por la cara, por la cara. Pero definitivamente que no vaya nunca a la banca porque se fue a Sevilla, perdió su silla y lo pueden reemplazar. No, yo lo veo, yo lo veo jugando con el Cholo Simeone. Y Advíncula, si no fuera futbolista, Yumano hubiera sido un oso armiguero, fácil. No, si no hubiera futbolista hubiese sido actor porno. Eso es verdad. Pero Advíncula... Es cierto que Advíncula cuando se pone terno, ¿no usa corbata? ¿Saca la lengua? Sí. Y corbata roja. Pero dejemos que el tiempo nos dé la razón porque este muchacho Advíncula está ahora en 4 millones de dólares. ¿Ya subió su cotización? ¿4 millones de dólares en el Rayo Vallecano? En el Rayo Vallecano. No lo conocía, ni el presidente del Rayo sabía quién era. Le dijeron, mira, le dijeron, nos sobran 4 millones a este muchacho que jugó frente a Francia y lo traje. Pero no lo conocía. La gente creía que tenía un negro por venir, pero no. No, ahora está. Definitivamente el Rayo está, pero... Mira, estamos tan mal que un millón, con un millón vienen y se compren todas las sub-13 de la U. No, pero yo creo que Advíncula no está mala, es humillita, Juane, pero no está mala. No, no, Advíncula es un jugador superlativo, es un jugador que tiene proyectos. Ponderante en la selección peruana de fútbol, tiene una proyección impresionante, una velocidad, de verdad que es como el campeón de Fórmula 1, no lo pasa a nadie. Después de Guerrero, yo creo que Advíncula es el más influyente en la selección peruana. Es cierto que cuando... Grita, guapea, grita, guapea, te ubica. Impone, impone, impone. Es cierto que cuando Advíncula se retire, ¿trabajará como peaje con su misma tranca? Puede ser, puede ser, tiene tranca propia. Se le ponen sus monedas y te levantan la tranca. Ricardo, ¿tiene tranca propia? Sí, pero en PEX. Automático. 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 O sea, ¿hay que pagar peaje? Ya no, automático pasa. Ah, ya, perfecto. Claro, claro. Porque ahora los peajes están bien complicados. Bueno, muchísimas gracias. Por eso, una última. Pizarro, ¿va a ser convocado para los partidos ante Chile? Oye, se la ha traído a Pizarro porque... No, no tengo nada que hablar. Por eso... No, pero Pizarro ya cumplió su ciclo. Yo le dije a Pizarro, ¿por qué te fuiste? Al mismo estilo de Mari Carmen. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Ah, como la canción de Mari Carmen. Entonces, Pizarro ya... Mari Carmen es una mujer muy proactiva. Claro. Empoderada, empoderada. Por eso, ya, yo creo que ya cumplió su ciclo. Pizarro, le agradecemos su servicio prestado. No, sí, es la verdad. El capitán ya, 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 ya... Ya eso es lo que tú... Entregó y... ¿Tiene que terminar en Alianza o en el CIPESA? Bueno... Porque CIPESA todavía, ¿no? Sí, CIPESA y la billetera le pesa más todavía. La billetera, oye, la tiene gruesa. La billetera, por favor. La billetera, no. No piensen mal. Gracias, sí. Emanuel Herrera, ¿está en los planes de la selección? No. No, no, no. Emanuel Herrera, ¿quién es? Emanuel Herrera. Es un argentino que está jugando en... Más en los planes está Yantén Emanuel. ¿Yantén Emanuel? Sí, para que desinflame. A veces se le inflaman a... Yo creo que Yantén Emanuel, si está en la selección, estaría por las puras verduras. Estamos con una llamada telefónica. Hoy hay una llamada. Son las siete con veinticinco minutos. Una llamada para... Además de gerencia, parece que nos despiden. Aló. Soy Ricardo Garecaigua. Aló. Aló. ¿Quieren hablar con el doctor Otto? Aló, sí. Aló, muy buena noche. Te saluda. Ricardo Gareca, está acá contigo. ¿Qué pregunta quieres hacerle? ¿Tu nombre, apellido, de dónde llamas? Aló, Gareca. ¿Qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En líneas generales, te saluda Ricardo Gareca, el tigre. Miau. Sí, Gareca. Sí, pensá. Te escucho. Muchas gracias por tu llamada. Habla. Eso es lo único que quería decirme, Che Gareca. Para él, ha sido su sueño decirme, Che Gareca. Ya puede morir en paz. Voy a morir tranquilo. Como juntos. Me gusta tu pelo. Pareces un choclo. Sí. Y eso es que no ha visto la mazorca. Buena chapa, buena chapa. Buena chapa, buena chapa. Muchísimas gracias. La gente me pregunta si ahora voy a tener tiempo con los jugadores, porque nos queda un mes para seguir jugando. ¿Qué opina usted de Tilsa? ¿Usted cree que engañó a Vargas a dos mujeres hablando un poco de fútbol? También tiene que ver. No, yo no me meto ahí. No, no, no. No se meten cosas íntimas. Es un tema que no puedo tomar. No, cosas íntimas, o sea, de alianza. No, disculpame, disculpame. No, no se meten. Bueno, muchas gracias, profesor. No sé si... Lo tiene todo Lozano. Tienes a Lozano tremendo, Corvazo. No, yo digo. ¿Qué de Vanessa Tello? De Vanessa Tello, ¿te acuerdas? Vanessa Tello. Ah, que te clavo la sombría. Te clavo la sombría. No, yo no podría hablar de Vanessa Tello. ¿A poco? Usted es muy respetuoso. No, nutricionista. Ustedes son caballeros. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va la familia, los hijos? Los hijos bien, los nenes, la nena. ¿Podría cantar una canción de Yuri El Apagón? El Apagón. ¿Podría poner El Apagón de Yuri? El Apagón de Yuri está pidiendo acá este... Sí, sí. Aló, buena noche. Aló, tenemos llamada. Son siete con veintisiete minutos. Ya viene Mari Carmen Maringa. Está en esta última media hora. No, ya me divorcio. Aló. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Buenas noches. Te saludo a Ricardo Careca. Sí, quiero pedir tu opinión de Maradona, que está allá en Tijuana, México. Sí, Maradona, sé que está... Quiero que te cantes una de Mayimbu. ¿Una de Mayimbu? ¿Qué? Tiene que ser me, nomás. Me. Me. ¿Qué? Maradona. Maradona dice que ha recibido un recibimiento hipoteósico. Hay un recipiente de salsa, ¿no? Ha sido un recibimiento... Del polvo somos y al polvo vamos, dijo Maradona. Así, así, Maradona. Lo primero que ha dicho es que hay que quitar las líneas de la cancha. Así es. Sí, dice, porque lo distrae. Salina Blanca. Entonces, él quiere jugar con Cono. Quiere ser el avioncito, dice. Con Cono, nomás. Con Cono, nomás quiere jugar con Cono. Él sueña con ser el misti para tener la punta blanca. Y él, mira, lo han encontrado armando un morrito blanco en el punto penal. En el punto penal. Solamente era una señalización. Y la ha hecho de alto relieve. Ha hecho el punto. Tiene el punto blanco y no sé cómo se tropezó. Ese jugador que para usted fue el mejor jugador del mundo. ¿Tú sabes qué? Él desapareció a los Osos Panda. Él lo ha hecho. Claro. Diego Armando Maradona, ¿usted cree que fue el mejor jugador del mundo? A pesar de que jugaba en toda la cancha, pero a él más le desapetecía por jugar por la línea blanca. Para mí ha sido el mejor del mundo. El mejor del mundo. Sí. Se cargaba el equipo al hombro, ¿no? Aló, sí, era líder. Aló, antes que nos corten la luz. Aló. Tenemos llamada telefónica 251-94-22-4-6-7-4-4-4-9-9. Después la pausa viene Mari Carmen Barín. Aló. Aló, con el Che Garica. Sí, buena noche. Te saluda el tigre. Che Garica. Sí, pensaba. ¿Vas a llamar a Benaventi? Sí, lo que pasa es que se me ha perdido su número telefónico. Ah, no. Si vos lo tenés, me lo pasas por WhatsApp. Por favor, si puedes pasar por WhatsApp. ¿Por número no lo llaman? Sí. Sí. Antes que me corten, cátame la canción de Yuri, el apagón. Apagón, podrías... Con esa nos vamos. Con esa nos vamos, Rubén Arias, a la pausa. Y después de la misma, viene Mari Carmen. Ya viene, ya viene Mari Carmen. Marín, señoras y señores, todo un honor de estar aquí en Los Existosos del Moro. El apagón con Ricardo Caraca. El apagón. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón. Ya regresamos con Los Existosos del Humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. Setenta, setentas, ochentas, noventas, ni más. Disfruta de la señal oficial de Z.Locampop. Encuéntranos en www.radioz.pe Z.Locampop. Señal oficial online. Entre los pantanos y médanos de Cayanca, Cusupe y Darán, hasta llegar al Océano Pacífico. Entre cañas bravas, carrizos, sauces, chílicos, totoras y grama salada, se levanta la ciudad de Montsefú. Conocida en el mundo entero por su arte, sus tradiciones, su gente y su exquisita comida. Yo soy de Montsefú, yo soy de Montsefú. Lambayeque, Chiclayo, Montsefú, son del Perú. Exitosa por su gente. Montsefú, exitosa, te informa con la verdad. Bendita tierra. Amiga, te vengo a decir que estas... Voces que cautivan. Cuerpos que enamoran. Las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones. Alma Bella. La agrupación femenina número uno del Perú. Teléfonos para contratos. Alma Bella. Comunícate con nosotros en WhatsApp 977-30-7629. Continuamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. El video. El video. El video. El video. Tamb nhà el video. Señoras y señores, estamos en la secuencia de pato, 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 dato, estamos grabando Carlos, Carlos Macho Estamos con Amin Chivoico, en los exitosos del humor y tenemos el encanto Es una invitada especial, si no espacial porque para mí es de otro mundo, es proactiva, empoderado Una extraordinaria cantante Hace empresa, hace de todo La verdad que le falta tiempo Ya quisiera tener 5 vidas 10 vidas, realmente, está nada más y nada menos con los otros, Mari Carmen ¡Mari! En la original ¿Cuál está Mari Carmen? Queridos compañeros, qué feliz de estar aquí con ustedes, estoy muy contenta y este sonido Es de las estrellitas Te has traído tu varita Las estrellitas de tu varita Te has traído tu varita Ahí está Ay, qué bonito, me encanta Estoy feliz de venir a visitarlos Tengo muchas cosas que contarles Me imagino que muchas Va a faltar tiempo Muchísimo Aprovechemos entonces a preguntarte pues, Mari Carmen Acabo de lanzar canción El millón se llama ¿Por qué te fuiste? Estamos a punto de llegar al millón 997.790 En estos momentos tiene que Nosotros no nos vamos del programa Mientras no lleguen al millón Hasta que lleguemos al millón Por favor, ¿cómo es que tienen que entrar? A ver, dile a la gente Tienen que entrar en YouTube Busquen Mari Carmen Marín ¿Por qué te fuiste? Y ahí van a encontrar el video Vamos a tener que llegar al millón Ese es el gran reto Y Mari Carmen le está diciendo a ese ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué tonto fuiste? ¿Qué tonto fuiste? Una mujer en proveedad, productiva Que todo el día está pensando ¿Qué hacer? ¿Qué negocio? Mari Carmen, este producto Este nuevo hijo Este nuevo bebé Porque tú a todos le pones Un cariño inmenso Obsesión fue la anterior ¿No es cierto? Así es, fue Obsesión Por fin soy libre Por fin soy libre Y ahora ¿Por qué te fuiste? Reina, ¿Por qué? Obsesión, ¿Por qué tienes? Obsesión Ya tiene más de 7 millones No, digo tú ¿Por qué? Obsesión, ¿Por qué tienes? Ah, ¿Obsesión por qué? Por mi música Por mi trabajo Ella vive de la música Por lo que me apasiona Esa es mi obsesión Qué bueno Sí, y Mari También han salido Como las novedades En Latinoamérica Tu canción Sí, estamos en Spotify Novedades Viernes En Sudamérica Pueden encontrar también La canción La pueden bajar De todas las plataformas digitales Ya está ¿Por qué te fuiste? En Spotify En iTunes Cuéntanos un poquito De la producción De ¿Por qué te fuiste? Bueno, esta canción Es una composición mía ¿Tú ya, tú ya, tú ya? Mía, mía Ah, ya te veo en Abdal Desde hace mucho tiempo He intentado escribir Escribir, escribir Y he estado como que me juzgaba mucho En todo este tiempo Pero te matriculaste para escribir Me matriculé Hasta que dije Bien Salió esta canción Junto con Jesús el Viejo Rodríguez Que es El productor musical Hace cuatro años Y salió esta canción Que habla pues del abandono Prácticamente, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Porque siento que Todos en algún momento Hemos tenido algún abandono En nuestra vida Ya sea de chicos De grandes No solamente de ese amor De familia también De alguien que nosotros Hayamos querido mucho Y que haya sido muy importante Para nosotros Entonces de eso habla El videoclip De eso habla la canción Y es una fusión Es una fusión El tema Es el género Que es una bachata Es una cumbia lenta Es una cumbia lenta Tiene acordeón Tiene trombones Tiene trompetas Porque bachata es para Vanesa Ter Que es chata Sí, es chata Claro, claro Yo digo Oye, pero es difícil Bailar la bachata Es difícil No es fácil No es fácil Igual es muy puntual Porque canta a las cuatro y cuarenta Sí Tempranito, tempranito Antes, ¿cómo está? Para el capeta Saluda también Y voy con Conté de verdad De poder hablar contigo Has dicho algo de verdad Declarado algo Como para pensar Y dicho ¿Por qué lo has dicho mi Carmen? Has dicho No descansaré En el afán de abrir mentes Respecto a la cumbia ¿Hay un límite mental Sobre la cumbia En nuestra sociedad? Es que yo siento que La cumbia tiene Mucho estereotipo Que no todo Si bien a muchos Que lo escuchan No te dicen Ay sí, me gusta la cumbia Escucho la cumbia Creo que nos falta Meter el mensaje De que la cumbia También es cumbia Es rica, es buena Es sabrosa Oye, la cumbia Identifica por ejemplo A Colombia También Claro, la cumbia Viene de Colombia Entonces nos falta Nacionalismo Nos falta nacionalismo Entonces siento que Nos falta un poco Más de identidad Y de verdad Que estoy trabajando Junto con el equipo Para ver de qué forma Hacemos que nuestra cumbia Que la cumbia peruana Así como nosotros Recibimos la cumbia argentina La cumbia colombiana También Puedo ser bien recibida Puedo ser bien recibida En otros países ¿Por qué no? Porque los jueces Los jueces del Perú Ya reciben su cumbia Claro Elisandro Mesa de Colombia Y deberíamos exportar Nuestra cumbia Como lo hacen Imagínate Mira, una de las cosas Que les voy a contar Es que estamos trabajando Un disco Con otros artistas Que también cantan En el rubro tropical He grabado una canción Con Américo La próxima semana Américo Con el Américo Claro La próxima semana Viene para grabar El videoclip Entonces De esta forma Cumbia De esta forma El que tiene un mercado Importante En Chile De esa forma Unimos fuerzas Para aquí Yo para allá Él canta muchas canciones Perdón Maricarme Canta muchas canciones De compositores Pero no como Mogollón Así es Y las ha hecho éxito En Chile Entonces hemos hecho Esta alianza La primera canción Que voy a grabar Es con él La próxima semana Hacemos el videoclip Y bueno Viendo de qué forma Podemos ampliar Un poco el mercado Hablando de cumbia Hablando de cumbia Tiene que regalar Tiene que regalar Maricarme Un pedacito De Pasito Tuntún Por favor Pueblo Es emblemático Porque todos queremos bailar Es que no hay concierto En que no Deja de cantar Pasito Tuntún La gente lo pide Pasito Tuntún Agua de veneno Me enamoré de ti ¿Qué? Voy a buscar mi amor Pasito Tuntún Reina mía ¿Puedes hacer de repente Maricarme Pasito Tuntún Acapella Por supuesto Cuando vas a bailar No te olvidarás De mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás De mí Porque tienes que bailar Este pasito Tuntún Porque tienes que bailar Este pasito Pero ahí vamos Pasito Tuntún Pasito Tuntún Pasito Tuntún Pasito Tuntún Pasito Tuntún Ahí está Un poquitito del Pasito Tuntún Maricarmen El abanico El abanico Maricarmen Es conductora Modelo Bailarina ¿Con cuál te quedas? Tienes muchas aristas tú A mí me gusta todo Me encanta Yo me quedo con mi Con mi lado de cantante De cantante de cumbia Porque siento que A través de la música Es tu fuerte Y a través de la música He podido hacer Las otras cosas Que también me apasionan Como conducir Como bailar Como actuar Me falta de repente Hacer un programa infantil Porque la panfila Te está atrasando Ha salido en el periodo Y dicen que le llamaron Oye la panfila es un éxito Es un éxito Es un talentador Es un talentador Es un talentador El circo Que ya O sea Imparable Es imparable Ha rayado la loza del parque Muy sencilla Muy humilde Y lo bueno que toma cerveza A todas las mujeres así Powers, punches Que no tienen ningún límite Y que realmente se lanzan A hacer las cosas Con fuerza y con pasión Te mandan saludos De Palau de tu barrio Ay mi querido Palau Hermoso Yo voy a Palau Palau del Cerro Es distinto Yo estaba para el lado del hospital Ahí se está Del Cayetano Por el Cayetano Sí te he visto Te he visto de niña Y botando tu basura Yo no voy al hospital Porque ya no tengo cura Dice también que un saludo Que le envío Pero Maricarmen es muy limpia Porque no puede tener basura Maricarmen Qué cosa Ella ha comenzado así Vamos a tener basura Porque tú fuiste Vamos a tener basura En la casa Dice que le envíe saludos A Fran Galesio Dice que Fran Galesio Un beso para ti Un beso para todos Gracias Ya ahí te cobro Los 500 dólares que hemos quedado Vamos a ver el video Vamos a ver el video Vamos a ver el video De Maricarmen Marín Que dice que tan limpia Que lava la basura Antes de botarla Vamos a ver el video Está mirando el barrio ¿Dónde lo grabaron? Empalado Empalado ¿En serio? ¿En serio? Empalado Sobrina Maricarmen Cántame esta canción Ahí está la que tanto le gusta Que tanto me gusta El pasito Tum Tum Qué lindo Claro tío Pero ahora quiero cantarte Mi nueva canción Chicos Esta canción se llama ¿Por qué te fuiste? Pero si todavía no me fui Con sacadito y chacriada Vallenato Algo así, ¿no? Es una cumbia lenta Que tiene por ahí Lenta, ¿no? Que tiene por ahí Este trombón Que tiene acordeón Hay una fusión Una fusión La segunda, ¿no? Ahí están Están bailando ¡Exitosa! Keiko Toma el gasol La Keiko, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡No! No es Keiko No es Es H ¡Ja, ja, ja, ja! Hoy descubrí lo mucho Que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda Mi gran amor Te fuiste Serás mi vida Mi amorcito Serás el dueño De todititito Mi corazón Dime por qué Por qué Por qué Por qué te fuiste Yo, a ver, a ver ¿Por qué te fuiste? Mira Es para PPK, ¿no? Por eso Yo quiero que lea ¿A quién le puede caer esta canción? A PPK ya lo dijo Por ejemplo ¿Puede caer la vacancia? Cristian Suárez con Laura Bozzo Cristian Suárez También No, pero Laura Bozzo Lo choteó Lo con Cristian Suárez ¿A quién le puede caer? Cristian Suárez A Miguelón con Tilsa También Dios En el video contamos A Gonzalo Núñez No, a Fernando Alba Cuando se puede Yo soy También ¿Por qué te fuiste? Le canta Maricá Venga A Fernando Yo le decía Fernandito ¿Cuándo vas a regresar? No, pero él ha regresado Ya Ha regresado Yo lo veo siempre Sí, pero ya queremos Que se quede Ya pues No, él es así Lo que pasa Que él así dice Ayer exitosa Me pagan así Entonces para que le doblen Hay que hacer Como que Fernando Alba Regrese A Yo soy Como curado Ay, sí, Fernandito Te extrañamos un montón Canta un tema Y ya regresa Regresa Pero regresa Como Lucha Regres Sí, pero regresa Te extrañamos, Fernandito ¿Cuántas Maricarmen Marín Ya han pasado En toda la temporada Yo soy? A ver, en Yo soy Kids Hubo una Y en Yo soy Kids Yo soy adultos Han habido dos O sea, tres Maricarmen Marín Tres Maricarmen ¿Te quedaste con alguna de ellas? ¿Cuál te gustó? Hoy hay una niñita Que bueno, que ya no es niñita Yo la conocí de muy chiquita Que se llama Jocelyn Gutarra Sí, la conocí Que tenía Era del club de fans Desde chiquitita Talentosa Y estuvo también dentro del programa Y ella de verdad viene de una familia De, con mucho talento Sus hermanos coreógrafos Sus papás Las acompañaban a todos sus shows Y hasta ahora sigue haciendo espectáculos Así que, ella me encanta además por su historia Porque la conozco desde muy niñita Y siempre ha estado como que muy cerca a mí Entonces me encanta ella Ella es Jocelyn Gutarra Ella tiene todo, se identifica mucho con tu música Y es una hermosa Y te encanta Es una lindísima Maricarmen yo la he visto en las actuaciones de los shows Y mucha gente que nos está viendo seguramente aquí A través de Exitosa Lleva toda una logística para tus shows Tú no te presentes sola Tú te presentas con tus bailarines Tú te presentas un espectáculo Hay todo Hasta con su contador se presenta Su contador también También, también El que hace los arreglos Poniendo el orden El que hace los arreglos Su broker, su contador Claro ¿Cómo es el espectáculo de Maricarmen? El espectáculo, bueno Vamos con bailarines Vamos con el DJ Es un show que está diseñado para sorprender Entonces cantamos desde las canciones que canté En mis inicios Que fueron las de Agua Bella Las de Bella Bella Mis mejores canciones como solista Es todo un montaje tienes Las últimas de las antigüitas Y de verdad que es un show Que está preparado con mucho cariño Porque nuestro objetivo es entretener Que la gente baile Que la gente se sorprenda Y bueno, ahí vamos poco a poco Un cuerpo de baile Con tu generador de luz También, con tu escenario Pantallas, luces Y Maricarmen Cuerdas Pero Maricarmen No deja de sorprendernos tú Porque también has hecho cine ¿Cuántas películas has hecho ya? Hasta el momento En este año has hecho una ¿Verdas? Bueno, se estrena Se estrena en enero del 2019 La peor de mis bodas 2 ¿Ves? Tienen que verla Se une al... Con el galanazo ¿Cómo se fue el galanagano? Esta es la segunda Se fregó Rambo Ha dicho A su madre ya fuiste A su madre ya fuiste Estuvo Gabriel Soto En la primera En esta segunda ¿Está también Gabriel? En esta segunda está Gabriel Soto Como el galán De la novela De la pensión Y también está mi suegra Que es... ¿Abelu Clos? ¿Quién va a ser tu... Es lo que me está diciendo ¿Qué dice de la pensión? Que te da casa, comida y pollo Y pollo Ay, qué rico su pollito Siempre, siempre, siempre ¿Y quién es tu suegra ahí? Laura Zapata Laura Zapata Es mi suegra La vieja La vieja esa La tía de la idea Es la hermana La vieja esa El chisiricoso Fernando, por favor Es una maravillosa Una gran actriz Ha sido la verdad Maravilloso Trabajar con ella Esta película Se estrena En enero del 2019 Tienen que verla Con toda la familia Está muy divertida Te felicito realmente Y bueno La dirección de Adolfo Aguilar La dirección La dirección de Adolfo Aguilar Es una película de Adolfo Aguilar Adolfito, claro Y también están mis canciones Dentro de la película ¿Esta también está? También está ¿Esta por qué te fuiste? También está ¿Por qué te fuiste? Oye, tiene que hacer una canción Para el Mundial Que chaquieran Que chaquieran Maricarmen Maricarmen Te voy a extender una pregunta De los seguidores De acá de las redes sociales Tú estuviste en la misma temporada Cuando Fernando Armas intentó bailar ¿Cierto? ¿Bailar o cantar? Es que siempre En el show de Gisela Ah, ok, claro Estuviste ahí Dice Maricarmen Por favor ¿Podrías, digamos Asegurarnos Si hubo remembre de Gisela Y Roberto Martínez? ¿Qué? ¿Cómo nos preguntan esas cosas? Ha pasado tantos años ¿Cuántos son? Ocho años Para complacer al seguidor de las redes Que está preguntando y preguntando Dile que se quede con la duda Aprovecho para dar mis redes sociales Pueden ingresar a Maricarmen Marín Todos tienen el Checa Azul En Facebook En Instagram En Twitter Síganme ahí Se van a enterar un poquito De todo lo que estoy haciendo Y por supuesto De los nuevos lanzamientos Suscríbanse a mi canal de YouTube Ingresen a ver el videoclip Que se llama ¿Por qué te fuiste? A mi canal de YouTube Y voy a ir poco a poco Subiendo más videos Quiero saber eso Maricarmen Tener más seguidores En Spotify ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el beneficio? No entiendo Porque ahora ya lo hacen disco ¿No? No Spotify Es la plataforma En donde está la canción Para que la gente pueda Escuchar la música En YouTube Yo no monetizo nada De lo de YouTube Es simplemente para que puedan ver Pero en Spotify Sí, sí tiene beneficio En Spotify Depende de cuántas canciones Se escuchan Las bajan Las compren Ahí sí te dan Esperemos, ¿no? Esperemos que caiga Maricarmen Las redes están pidiendo Que cantes obsesión No sé si puedes Permitirnos a honrarnos Con ese tema De repente la gente Está desesperada Y yo estoy desesperado Que te vayan obsesionados ¿Qué dice tu mirada? La van a lanzar Que no la pista Ah, la van a lanzar Ah, esta sí Gracias Para que la ponga El enfermo este ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña Tus ojos tienen Cuando miro tu foto Una gran obsesión Me detiene Dios mío Tú eres el creador De todas Las cosas bellas Que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas Mis peticiones? Hiciste médicos Pa' todos los males Pero ¿por qué no creaste Uno que pueda curar Un mal de amores? Ay, ahí está Un pedacito de obsesión Hablando de eso De la letra que es muy profunda La que está haciendo Maricarmen Marín Estamos anunciando el show Que lo estamos haciendo Varios días En el Estadio Monumental No se olviden Del 14 al 16 de septiembre En el Estadio Monumental De 9 a 6 de la tarde Este, Jesús te cambia Jesús te cambia Este, la entrada Obviamente no la venden En Teleticket O Omnimetro Si no, la entrada Es totalmente gratis Dios la paga Así que tiene que estar Llenando El Estadio Monumental El 14 de septiembre A llenarlo Se ha dicho Y otro saludito Saludos para Segundo Armas Mi hermano Que dice que está Qué lindo Papacito hermoso Maricarmen Tú decías Bella Bella O Agua Bella ¿Qué decías? Los dos Estuviste en los dos grupos En los dos Agua Bella Y Bella Bella Los dos Maricarmen Primero Agua Bella Agua Bella fue primero Luego fue Bella Bella Y pensás que tú no tenías agua En tu barrio Imagínate Imagínate subiendo tantas escaleras Para sacar el agua Y luego Agua Bella Agua Bella te dan agua Gratis Por favor 10 céntimos el barrio La Teletón La Teletón Vamos a estar Este 14 y este 15 Todos nos tenemos que sumar A la Teletón Faltas tú Así que nada Invitarlos para que De alguna u otra forma ¿En qué horario vas a estar? Voy a estar las 24 horas Voy a estar desde la media Desde las 10 Es el viernes y sábado Es la Teletón Maricarmen Y de ahí a partir del lunes Se va a hacer la Benetón ¿Vas a estar? ¿Cómo en la? También la Benetón De verdad Cuéntame Para los venezolanos La Benetón No sé Se pasaron Caracas Dios mío Bueno Todos tienen que colaborar Con la Teletón A todos nuestros hermanos Ahora hay diferentes vías A través del banco A través De los centros comerciales De diferentes formas Podemos colaborar Con la Teletón Y no solo estos dos días Que es donde buscamos Recaudar más dinero Sino también Durante todo el año Todos podemos colaborar Maricarmen Por favor Di mis redes sociales Porque yo no puedo subir Nada de redes sociales ¿Por qué? Me quedo un millón Desde que salí de Yo soy un millón Por favor Dile que me sigan Sigan por favor A mi querido Fernando Armas Arroba Fernando Armas Arroba Fernando Armas Carlos 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 Por favor Agréguenlo ya A Twitter A Instagram A Facebook Bueno en el Instagram El Inimitable17 En el Twitter Arroba Miguel Moreno PE Y en el Facebook Miguel Moreno Guión El Inimitable Ay Dios mío Hay que vender Un chocolatito para ti Maricarmen Entonces están Muchas gracias Me encantan los chocolates Y como Miguel Moreno Viene con su característica Viene con su maní Ayer estuvimos Claro Lo justo Bueno Ayer estuvimos con San Roque Un saludo para el señor Jorge Piscoll Lo máximo Señor Jorge Piscoll Envíeme pues mis quincones Aquí está Ahí te va a mandar una barra De Mentira Qué rico Tenías bastante maricón Qué maravilloso Yo lo para ella Me encanta Entonces devuelve mi chocolate No Ya no Ya no No pues lo que se da Ya no se quita Ya no se quita Tienes que cantarle ¿Por qué te fui? Lo que se da no se quita Y a propósito de lo que se da No se quita ¿Qué demoran? ¿Qué demoran? Está desesperado Muy bien ¿Por qué está desesperado? No, desesperado Ah, desesperado Claro Bueno, siempre está desesperado Ahora Estamos Es un hombre brillante Estamos muy felices Porque esta temporada Bueno, acaba de empezar Estamos pasando por nuestra segunda semana Hay mucho talento Hay mucho talento, ¿no? Y bueno Y estamos Hay una Celia Cruz Y sabes que Los fines de semana Estamos haciendo casting Estamos haciendo casting Los fines de semana Para la temporada 22 Y van a aumentar Le dice a Yo Soy Venezolano Oye, están yendo muchos venezolanos Porque Mola Fertes es venezolana, ¿no? La Olga Tañón también venezolana Sí, sí, sí Hay muchos Bueno, es inevitable Son muchos venezolanos Los que nos están visitando Y estos los que están viniendo A Yo Soy Tienen mucho talento Por supuesto Ya compró el mercado del costado Ha comprado el consac Ha comprado todo Ha comprado Y nada con la política, Mari Carmen Nada con la política Pero te han intentado Siempre Siempre intentan Pero la verdad es algo que a mí No me gusta Me encanta todo lo social O sea, si bien tiene algo que ver Con la política igual Es una obra social Pero no No con esta responsabilidad Tan difícil y complicada A mí me encanta todo lo social Apoyo todo lo que realmente crea Y pueda Estoy ahí siempre para ayudar Y para servir Además nosotros que tenemos Esta hermosa y noble carrera De poder tener pues La convocatoria del público Qué buena alegría Si podemos hacer cosas positivas Siempre voy a estar ahí Aparte que sabe, Mari Carmen Cómo está la política Mira que con decirte que Un manco nos mete la mano Calarreta Imagínate Ya, estamos locos Estamos locos El Perú como está Todo está loco Todo está al revés Cuando realmente Estas profesiones Deberían ser las más nobles Y las más desinteresadas Claro Pero qué pena Todo lo que vemos Día a día Pero nuestro Perú es más grande Mari Carmen Más grande Bueno, la gente pregunta ¿Está o no está con alguien? ¿Está soltera? ¿Está soltera? La gente pregunta ¿Por qué eres así? ¿Por qué? Siempre preguntan ¿Por qué eres tú el que te quiere preguntar? No, yo no ¿Está preguntando la gente? ¿Eres tú? No, aquí está preguntando A ver, enséñame Mira, yo te pregunto Se le ha inventado Se le ha inventado Bien vivo No te voy a inventar Aquí está Ya pasó pues ese comentario Mari Carmen Empieza a entrar en público Ya ves, no dice nada Ya ves, no dice nada Bien vivo Ya bueno, es la verdad Lalo Capuñá y me ha preguntado ¿Está soltera? Mari Carmen Con esta canción Te vas a pasear por todo el Perú Esperemos que sí ¿Ya quieres algo programado? Este año cumplo 20 años cantando Qué rápido se ha pasado el tiempo Me siento ¡Wow! No puedo creerlo Pensar que yo te vi Que saliste con Nancy Cabañari Imagina No seas malo Uy sí Mi Nancy Cabañara Mi Nancy Cabañara Mi Nancy Cabañara Le llevaba a Mari Carmen De la mano al colegio Mi Nancy hermosa La amo Linda, es linda Hermosísima Canta, baila hermosa Ya, aquí está ¿Con quién está Mari Carmen? Aquí está Mira, no te creo nada Mira, acá dice Arturo Cacho, cacho Al fondo Nadie quiere saber Ya, bueno, entonces Te vas a hacer 20 años 20 años Vamos a hacer un concierto Maravilloso, gigante Donde por supuesto Van a estar invitados Todos mis amigos Están invitadísimos Ustedes siempre Empezamos Empezamos este año Porque queremos Hacer este concierto gigante Y bueno, espero que me llamen Para seguir recorriendo Todo el Perú Por supuesto Con esta cancioncita Que ya está sonando ¿Puedes viajar? ¿No es cierto? O sea, ¿cómo es que llegan a Mari Carmen Para hacer un contrato? Lo que pasa es que Kinder King En Chiclayo van a abrir Me encanta No, aquí tengo más cancitas De fútbol El tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-t tranquil Es que a mí me encanta Ella creó mesa redonda Ella corta pasto, desagua piscina, despulga Pero se coge arroz, todo hace ¿Sabes qué? Ella fue la maestra de Zumba ¿Le cuesta el pelo a mi perro? ¿Le cuesta el pelo a tu persona? Sí, todo pues a todo terreno Me encanta la Navidad Me encanta la Navidad La venta de varitas ¿Está venido a varitas también? Las varitas no se venden Yo lo único que te digo es que la Pampi le ha dicho que no pongas No Pampi, no te preocupes No hay circo Un circo tuyo sería un éxito Mi circo favorito es el de la Pampi Claro Y si tú pusieras un circo, ¿quién levantaría la carpa? Yo te pregunto Moral no creo No, no Moral no creo Aquí pues Fernandito Y Katia también Ustedes también Katia también Ya después te explico Yo de ahí les cuento Y bueno, estoy contenta Porque de verdad son muchos proyectos los que vienen Y siempre trabajando con el amor y el cariño de siempre Este es el momento de agradecer al público Nos queda un minuto A ese público que te sigue por favor Gracias infinitas al público maravilloso Gracias a ustedes por permitirme Por permitir que pueda dar este abrazo caluroso Como yo siempre digo así de oso Muchísimas gracias ¿Ya llegó? Llegamos aquí Un millón, un millón Llegaron al millón Llegaron al millón Son los que se fueron Eso es lo bonito Son los que se fueron de mis redes Dejó para la lezora Pero llegó al millón Eso lo hizo PPK Llegó al palo No puedo creerlo A mí me falta un millón Gracias exitoso Maravilloso Llegamos al millón Oye, mi Talía Challenge no llegó Eso lo hizo PPK Llegó al palo No lo puedo creer Estamos en millón Doscientos cuarenta y tres Eso es lo que dijo Inostrosa Llegué al millón Gracias, gracias, gracias Perú hermoso Gracias exitosa Gracias amigos queridos Mira, por ustedes Acabamos de llegar al millón Estoy feliz Feliz, feliz Esta canción pueden escucharla en YouTube Así que entren a mi canal de YouTube Busquen la canción Porque te fuiste Compártenla Es una canción hecha con mucho amor Que estoy segura Que va a llegar a sus corazones Para la maquilladora ¿Por qué te fuiste? Dale, Maricarmen No vamos, no vamos Gracias, gracias a todos No vamos cantando No vamos cantando este pedacito No vamos a cantar No vamos a cantar No vamos a cantar Que Dios bendiga siempre Tu carrera Siempre bendiga Tu voz prodigiosa Los quiero Tu encanto que tienes Y este tridente del humor Que gracias a Dios Nos sintoniza En que radio exitosa está creciendo Gracias Y con tu visita Obviamente se ensalza mucho más Gracias Maricarmen Nos vamos Gracias Fernando Armas Arturo López Miguel Moreno Rubén Arias Jaime Ayer Busquen el video Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Vamos Si eras mi vida Mi amorcito Si eras el dueño De todo y titito Mi corazón Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Éxitosa Que te has creído No soy una más De tu colección Vamos Maldito Maldito el día En que rompiste Mi corazón Salud para el ¿Sabías que el lado Derecho del corazón Transporta sangre a los pulmones Y el izquierdo Bombea sangre a todo el cuerpo? Colecciona con tu diario caribeña El atlas visual Y el porqué del cuerpo humano Una ayuda única Para los chicos Que están en el colegio Para que puedan comprender La anatomía Y funciones de nuestro cuerpo De una manera Muy divertida Con gráficos Preguntas y respuestas Muy bien explicadas No te quedes Todos los días Sale una lámina Atlas visual Y el porqué Del cuerpo humano Reclámalo gratis Con tu diario caribeña Entre sábanas De lunes a viernes De doce A dos de la madrugada Por exitosa Todo lo que una pareja Necesita saber Entre sábanas Con Carolina Mota Por exitosa Llega para superarlo todo Para hacer una revolución En la cumbia Agua azul Sus grandes músicos Y potentes voces Hacen el mejor estilo musical Agua azul Y su gran delantera Liderados por Lucho Paz Hacen de tus eventos Los más espectaculares Agua azul Contáctanos El microinformativo De exitosa Ocho y dos Continúa debate Por proyecto de reforma Del Consejo Nacional De la Magistratura Escuchemos Este No estamos haciendo Un esfuerzo Por asegurarnos De que vamos a reclutar A las personas Más idóneas Yo creo que De este artículo Depende Que tengamos Un CNM Igualito que los anteriores O un CNM Mejor Que elevemos Los requisitos Los perfiles Los estándares Exigidos A los A los candidatos Y yo propondría En ese sentido Sin entrar en detalle Regresar a la propuesta Original Puede ser Si no son 30 años 20 Este Si no son 30 años 20 Pero sin duda Exigir una trayectoria Con las características De la propuesta En el proyecto Del Poder Ejecutivo Asegurarse Que no haya conflicto De interés Y exigir Antecedentes Penales Y judiciales